Humanidades, la Fundación Juan Rulfo, la Cátedra Extraordinaria Juan Rulfo, el Instituto de Investigaciones Filológicas, la Biblioteca Nacional de México, la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, les dan la más cordial bienvenida a la conmemoración del centenario de Juan Rulfo. De igual manera, saludamos vía videoconferencia a la Unidad Académica de Estudios Regionales en Jiquilpan, Michoacán. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. En uso de la palabra, el doctor Jorge Linares, director de la Facultad de Filosofía y Letras. Buenos días, arquitecto Víctor Jiménez, presidente de la Fundación Juan Rulfo, colegas, estudiantes, profesores, compañeros. Para nosotros, desde luego, es un gran honor recibir en este día una de las sesiones de la conmemoración por el centenario del nacimiento de Juan Rulfo, no sólo porque Juan Rulfo fue estudiante en estas aulas, estuvo aquí en la Facultad de Filosofía, hizo varios cursos, sino también por el vínculo que hay muy estrecho entre los estudios que se realizan en la Facultad y la obra Rulfiana. Y la enorme influencia que ha tenido, tanto en colegas que estuvieron en el Centro Mexicano de Escritores, como en muchos profesores que han estado en esta Facultad, que conocieron directamente su obra, que lo conocieron a él, que intercambiaron desde luego muchos de sus conocimientos y experiencias y de la huella que está presente y está viva de Juan Rulfo en la Facultad de Filosofía, por eso lo consideramos un miembro más de esta comunidad. Y nos da muchísimo gusto que estemos aquí celebrando este centenario y celebrando sobre todo la importancia y la trascendencia de la obra de Rulfo, sin duda de las más importantes en la literatura mexicana y la literatura universal del siglo XX, que ha alcanzado ya ese pleno reconocimiento desde entonces, desde las primeras publicaciones y traducciones de la obra de Rulfo, hasta ahora que se siguen haciendo estos estudios y conmemoraciones. Así es que la Facultad de Filosofía desde luego se une muy gustosamente a esta celebración, a conmemorar la obra, la importancia y a mantener vivo el interés y el estudio por la obra de Rulfo y por también el desarrollo de la literatura mexicana. La influencia de Rulfo, como ya nos decía Víctor el martes pasado, se mantendrá mucho tiempo, desde luego es una obra con una potencia literaria y cultural enorme, que seguirá teniendo mucha influencia en la literatura mexicana y en la literatura iberoamericana y también en otras lenguas y que estará muy presente en los estudios que realizamos sobre la literatura mexicana en esta facultad. Así es que les doy la bienvenida a todos y iniciamos ya la tercera jornada del homenaje a Rulfo con la presencia de destacados estudiosos de la obra de Rulfo, que han venido de otras latitudes a compartir sus conocimientos y su experiencia. Espero que sea muy provechoso para todos y que esto alimente más el interés por la obra de Rulfo y por la figura entera de este escritor mexicano tan apreciado en todo el mundo y desde luego en la UNAM, que es uno de los centros fundamentales del estudio de la obra de Rulfo. Muchas gracias y yo creo que podemos dar inicio a esta conmemoración. Gracias. Para iniciar esta jornada tendremos la mesa tres. Modera Michelle Gama, doctora en teoría literaria en representación de la Universidad Iberoamericana. Buenos días y bienvenidos a la tercera mesa de esta tercera jornada ya del centenario de Juan Rulfo. Queremos saludar a las sedes que nos siguen por videoconferencia, que son la Universidad Complutense de Madrid, la Brigham Young University, la Universidad de León, el Colegio de México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Veracruzana y la Unidad Académica de Estudios Regionales de Jiquilpan en Michoacán. También saludamos con mucho cariño a la señora Clara, a Paricio de Rulfo y a Claudia Rulfo, hija del homenajeado. Les recordamos que hemos estado siguiendo este formato de preguntas en los papeles que nuestros compañeros les harán llegar, que después leerán nuestros ponentes. Por el tiempo quizás no se podrán contestar todas las preguntas, por lo que es importante que escriban su correo electrónico para después hacerlo por esta vía. El registro para la asistencia estará hoy hasta las dos de la tarde. Y sin más, agradezco muchísimo la invitación del comité organizador y en especial al maestro Alfredo Barrios por el privilegio que es moderar esta mesa. Empezamos con la ponencia de la doctora Alejandra Mato, de esta misma casa de estudios y de esta misma facultad, que se titula El problema de la caracterización fantástica en la obra de Juan Rulfo. Le cedemos la palabra. Hola, buenos días. Bueno, efectivamente me toca ser local en esta jornada. Y voy a empezar citando a la doctora François Perus, que el martes nos decía que la discrepancia era una forma de elogio en estos trabajos. Pues yo voy a decir que, y ella lo asumía como parte de su tradición cultural, yo voy a decir que el problema, problematizar las cosas, es parte de mi tradición cultural también en el Río de la Plata. Todos los problemas. Bueno, por eso mi ponencia se llama El problema de la caracterización fantástica en la obra de Juan Rulfo. La discusión en torno a la pertinencia crítica de situar una parte sustantiva de la obra de Juan Rulfo dentro de la rica tradición de la literatura fantástica mexicana, sigue siendo aún un tema que nos llama a debate. En efecto, como ya he mencionado en otros trabajos, una parte nodal de la literatura contemporánea en México tiene como protagonista el género fantástico. No sólo en el seno de la escritura parcial de autores canónicos como Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, Juan José Arreola, e incluso el propio Alfonso Reyes, con su inicial, pionero y emblemático, Cuento la cena de 1912. Sino que desde décadas tempranas y hasta nuestros días, la literatura mexicana ha nutrido, con más obras y autores de excelencia, Francisco Tario, Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas, entre otros, el diverso mundo de lo fantástico hispanoamericano. La pregunta que corresponde hacernos entonces es precisamente si a este notorio círculo de narradores mexicanos se puede sumar indiscutiblemente el nombre de Juan Rulfo. En los últimos años se ha incrementado el número de estudios sobre este tema particular en la obra del autor. A las cuantiosas y lúcidas investigaciones desarrolladas sobre la obra en general del jalisciense se suman los diversos acercamientos críticos que sobre el tema de lo fantástico han realizado varios investigadores proporcionando así nuevos rumbos interpretativos sobre el mismo. Este fenómeno ha permitido, afortunadamente, cuestionar varios conceptos que parecían ya instaurados de facto sobre el carácter genérico de algunos de los textos rulfianos pertenecientes al Llano en Llamas y a Pedro Para. Como lo señala el título de mi exposición, considero que el término fantástico empleado por la crítica en ocasiones para denominar algunos de los registros estéticos más notables en la composición de la obra rulfiana presenta varios problemas que vale la pena discutir. Desde ya adelanto que no pretendo formular respuestas definitivas sobre el asunto, ni mucho menos proporcionar una solución al mismo. Sin embargo, considero que es preciso rediscutir o renovar, si se quiere, el ejercicio crítico desarrollado en torno a la clasificación fantástica, total o parcial de algunos textos de nuestro autor hoy aquí homenajeado. Para ello resulta necesario realizar algunas precisiones teóricas sobre el concepto de lo fantástico que utilizaré. En ese sentido es importante destacar que el propósito de este análisis no tiene como objetivo ofrecer una definición indiscutible que prevalezca por sobre el resto de las ya aportadas en la vasta discusión crítica teórica sobre el tema de lo fantástico. La intención fundamental de este debate emprendido consiste más que nada en remitirles a ustedes cuál es la percepción y el manejo del término fantástico empleado dentro de los parámetros interpretativos que considero pertinentes para esta exposición. Por esa razón no emitiré juicios específicos acerca de una clasificación nodal y me detendré en precisar qué características son fantásticas o cuáles no en general, pues considero que los términos centrales serán suficientemente discutidos a lo largo de mi exposición y que contribuirán en la elaboración de un perfil que señale las características más importantes requeridas en una narración de corte fantástico, para luego cuestionar si las mismas se pueden tomar como herramientas interpretativas que nos ayuden a delimitar la presencia o no de lo fantástico en alguno de los textos del autor. En este sentido, y debido a la complejidad teórica instaurada desde los orígenes del género, voy a iniciar con un clásico a manera de homenaje citando la definición que proporcionó en 1970 en su introducción a la literatura fantástica el recientemente desaparecido crítico búlgaro Zvet Antodoro, y lo cito. En un mundo que es el nuestro, en el que conocemos, sin diablos, sílfides ni vampiros, se produce un acontecimiento imposible de explicar por las leyes de ese mismo mundo familiar. El que percibe el acontecimiento debe optar por una de las dos soluciones posibles. O bien se trata de una ilusión de los sentidos, de un producto de imaginación, y las leyes del mundo siguen siendo lo que son, o bien el acontecimiento se produjo realmente, es parte integrante de la realidad, y entonces esta realidad está regida por leyes que desconocemos. Lo fantástico ocupa el tiempo de esa incertidumbre. Fin de cita. Páginas más adelante, Todorov retoma y profundiza este concepto de incertidumbre y lo lleva a una explicación más sucinta que presenta mediante la comparación de lo fantástico con una vacilación. Cito. Lo fantástico no dura más que el tiempo de una vacilación. Vacilación común al lector y al personaje que debe decidir si lo que perciben proviene o no de la realidad tal como existe para la opinión corriente. Fin de cita. Algunas páginas antes el crítico había afinado esta precisión al sostener que lo fantástico implica pues no sólo la existencia de un acontecimiento extraño que provoca una validación en el lector y el héroe, sino también una manera de leer que por el momento podemos definir en términos negativos. No debe ser ni poética ni alegórica. Como se observa el suceso fantástico sólo puede producirse bajo códigos muy específicos de la tipificación realista. Más adelante me detendré en detalle sobre este punto, sobre todo pensando en el personaje de Juan Preciado, ya que la definición del teórico búlgaro obliga en cierto sentido a precisar qué se entiende por mundo familiar, por mundo nuestro, bajo los criterios de realidad que operan tanto en el protagonista que padece el suceso fantástico como en el lector que lo vive paralelo con él. Pero retomemos el concepto de vacilación propuesto por Todorov como eje estructural del suceso fantástico. Por obvias razones el término pensado dentro de los límites del género nos lleva hacia la indeterminación. Previamente señalada y nos da cuenta de un objeto, persona, animal, evento, la enumeración podría proseguir, que no está firme en su estado natural o tradicional y que tiene el riesgo de derrumbarse y caer, no sabemos exactamente hacia dónde, la vacilación de esa estructura, rompe parámetros cognoscitivos de la organización mental del personaje y del lector a la hora de enfrentarse al episodio fantástico. Como vemos, la literatura fantástica desarticula el paradigma de realidad de cada lector, o dicho de otro modo, cada uno de los esquemas formales en los que se organiza su realidad, pues, como afirma Rafael Oleafranco, lo cito, constituye una otredad, alteridad dirían otros críticos. Es decir, un mundo de ficción que, aunque parezca muy diferente del universo físico de los lectores, en el fondo se relaciona siempre con éste, ya que apunta hacia otras posibilidades de percepción de la realidad y de interacción con ella. Fin de cita. En un sentido estrictamente filológico, la palabra desarticular significa desorganizar, descomponer o incluso desconcentrar. Si se atiende el grado representativo de cada uno de estos términos, podrá entenderse su estrecho vínculo con el género fantástico y su inminente transgresión del principio de realidad dentro del código literario. Como señala Paul Ricoeur, ficción es fingere y fingere es hacer. El mundo de la ficción, en esta fase de suspenso, no es más que el mundo del texto, una proyección del texto como mundo. Hasta aquí Ricoeur. En ese sentido, lo que se denomina como realismo o realista, desde una perspectiva literaria, puede ser entendido como un entramado compuesto por códigos variables, según la época, las costumbres, el lugar o la región a la que se pertenece, que se asemejan a las experiencias vivenciales del lector, pero no a la realidad per se, ya que el texto se transforma al decir de Ricoeur en su propio mundo. Por ese motivo, lo fantástico, la singularidad de su manifestación textual no siempre es ni tiene por qué ser diferente a la construcción del paradigma de realidad de cualquier otro género literario. En este sentido, como señaló Lea Franco, y lo cito, el modelo racional y causal de la realidad respecto del cual se construye lo fantástico es único. Puede asumir modalidades específicas en cada periodo o incluso región. Como sabemos, lo que vaga y ambiguamente denominamos la realidad. Es una primera instancia, un concepto y por lo tanto un elemento variable cultural e históricamente, en el caso particular de la literatura se liga además a una serie de convenciones retóricas también marcadas por el devenir. Así pues, lo que el texto fantástico cuestiona no es la realidad en sí, sino el paradigma de realidad mediante el cual los personajes se relacionan con su entorno inmediato. Fin de cita. Este cuestionamiento que establece la literatura fantástica al debatir sobre la relación de los personajes en su entorno inmediato, o dicho de otra manera, su confrontación con el paradigma de realidad y por obvias razones con el del lector, se puede entender desde la perspectiva de Irene Beresier como una dramatización, y ella lo dice así, de la constante distancia del sujeto respecto de lo real. Es por eso que lo fantástico está siempre ligado a las teorías sobre el conocimiento y a las creencias de una época. Auxiliada por estas y otras premisas, se gesta la aseveración de que en la narrativa fantástica se hace evidente una ruptura en la codificación realista. Sin embargo, para que dicha ruptura tenga lugar, es necesario que, paradójicamente, el rico principio de esta realidad paradigmática sea firmemente establecido para que luego, mediante una serie de procedimientos creativos y técnicas narrativas muy variables, sea subvertida. Desde ya adelanto que desde mi perspectiva, este procedimiento no está presente ni parcial ni totalmente en los textos de Rulfo catalogados muchas veces como fantásticos, por ejemplo, Pedro Par. Es así que este concepto de paradigma de realidad que estipula lo fantástico, ya discutido y categorizado, transcurre dentro de los parámetros literarios como una construcción textual del mundo desde la perspectiva referencial del lector a través de las experiencias vividas por los personajes, pues el paradigma de realidad necesariamente opera en su mundo ficticio. Por esa razón es fundamental preguntarse dentro del mundo de ficción elaborado por el texto fantástico la naturaleza e intencionalidad profunda del acontecimiento insólito que irrumpe en la realidad de los personajes, pues la disrupción fantástica se produce mediante la intromisión de un elemento ajeno al mundo ficticio de estos, construido bajo las leyes de la racionalidad y de la lógica realista. El mundo del texto produce una confrontación activa con el mundo real que, como se mencionó al inicio, lo desorganiza, lo descompone y genera desconcierto ante los ojos de un lector todoroviano convocado a restituir las ausencias, los silencios y los espacios de indeterminación de la narrativa fantástica. Esta relación de lo fantástico consignable con el mundo real o la realidad, agrego, previamente establecida como una construcción paradigmática, lo conduce a aceptar una paradoja, pues como señala Renato Prada-Europesa, en este discurso fantástico no hay explicación que restablecería el orden realista. Este debe permanecer dislocado y ahí radica su contribución a la concepción del mundo postmoderno, mostrar la fractura sin mayor explicación, arrepentimiento o temor al escándalo. Fin de cita. Después de este sucinto y esquemático planteo de lo fantástico, o mejor dicho, de lo que yo entiendo por fantástico, amparada en algunas de las voces teóricas que más me han convencido, regreso a la glosa puntual de los textos rulfianos para discutir algunos problemas de su relación con el género. Por razones de tiempo solo me detendré en dos casos puntuales de la novela de 1955. Para reflexionar sobre el primero retomo la propuesta de Juan Carlos González Buillo, que aquí está presente, que en su artículo, El Realismo Mágico y Pedro Páramo, una asociación paradójica, señala, y lo cito. Desde la perspectiva del relato fantástico, la utilización de un presente narrativo simultáneo a los acontecimientos es uno de los recursos más significativos, ya que ante la incertidumbre o temor que en los personajes provoca la aparición de un hecho sobrenatural, permite transmitir al lector dichas sensaciones que deberían ir incrementándose hasta el final de la narración. El relato de Juan Preciado es modélico en la categoría de lo fantástico, su inicial extrañeza ante una situación que, aunque en apariencia real, presenta aspectos no habituales, se irá convirtiendo en temor ante ciertos acontecimientos inexplicables que le conducirán a admitir la existencia de hechos sobrenaturales, algo que siente como una amenaza y que termina por convertirse en una situación terrorífica que le ocasiona la muerte. Fin de cita. Aquí se presenta una exposición muy interesante que abre la discusión sobre un problema nodal en la composición misma de Pedro Páramo y nos plantea la ya casi eterna interrogante de cómo entender su fragmentación y confección irreverente a la lógica secuencial de los hechos allí narrados. Desde mi perspectiva, una posible respuesta a la misma incide directamente en la imposibilidad de clasificar cualquiera de sus segmentos como fantásticos. Es verdad que el relato de Juan Preciado, como señala González Boyo en su individualidad, contiene elementos centrales en la confección de un texto fantástico, pero hay tres elementos sustanciales que me parece refutan esa posibilidad. El primero tiene que ver con el sentido de una unidad textual. Al margen de todas las posibles anécdotas lúdicas que se han tejido en torno a la dispersión del manuscrito y la intervención de Arriola y otros personajes en su reorganización, lo cierto es que Rulfo nos entrega una novela de alta complejidad en su entramado argumental. Una pieza única, si se quiere, que le propone al lector un modelo digergado y temporalmente ilógico casual. Si la novela terminara con la muerte de Juan Preciado, estaría sumamente de acuerdo en considerarla como fantástica. Pero el texto no concluye allí. Inmediatamente aparece la voz mortuoria del personaje que proporciona una explicación a lo que acaba de suceder. Me mataron los murmullos, la Clara Juan Preciada Dorotea, en un pasaje sumamente descriptivo que rompe el efecto previo, la vacilación todoroviana de la que hablaba, carente de explicación alguna, que nos mantendría en el reino de lo fantástico. La admisión del hecho sobrenatural rompe el esquema de la vacilación. Admitir implica constatar y constatar implica comprobar. Si el suceso se comprueba no estamos hablando de un relato fantástico. Al existir una explicación que llega al lector a la simultaneidad de la progresión argumental, el posible efecto fantástico se diluye para dar paso a una naturalización de las circunstancias en que previamente podría haberse presentado. Como señal Alberto Vital, y lo cito, la llegada de Juan Preciado y sus movimientos por Comala son el proceso de construcción de una evidencia empírica mediante percepciones oculares y auditivas. Las percepciones auditivas incluyen estos diálogos y murmullos. El segundo elemento tiene que ver con la irrupción fantástica. Y aquí se abre otro aspecto esencial. El suceso fantástico no irrumpe en la confección de un paradigma de realidad referencial para Juan Preciado. Es Juan Preciado quien irrumpe en una realidad mortuoria, que se rige con sus propias reglas y en la que el diálogo entre vivos y muertos es legitimado desde su primer encuentro con Abundio. Esto nos lleva a un tercer problema que imposibilita para mí cualquier tipificación parcial de lo general del texto como fantástica. La construcción de su propio paradigma de realidad. A pesar de la resistencia, como señala Jorge Cepeda, de los primeros reseñistas de Pedro Páramo, y lo cito, para conciliar la muy reconocible atmósfera rural y la sucesión de los episodios fantasmagóricos, en la novela, en el sistema de creencias de varios pueblos latinoamericanos, especialmente en el mexicano, la posibilidad de un encuentro permanente con los muertos es validada en tradiciones, usos y costumbres que no solo se mantienen vigentes hoy en día, sino que se han reactualizado y trasladado incluso a determinados espacios urbanos. Pensemos, por ejemplo, en la celebración del Día de Muertos, aquí mismo en la Ciudad de México. Este fenómeno se ve claramente en el pasaje de la novela en el que el fantasma de Miguel Páramo, quien aún no es consciente de su propia muerte, regresa a Beredu Viges y esta, con toda naturalidad y aceptación de los códigos que imbrican el mundo de los vivos y los muertos, le explica su situación. Todo empezó con Miguel Páramo, solo supe lo que le había pasado de la noche que murió. ¿Qué pasó? Le dije a Miguel Páramo. ¿Te dieron de calabazas? No. Ella me sigue queriendo, me dijo. Lo que sucede es que yo no pude dar con ella. Se me perdió el pueblo. Había ni teneblina, humo o no sé qué, pero sí sé que Contla no existe. Fui más allá de mis cálculos y no encontré nada. Vengo a contártelo a ti porque tú me comprendes. Si te lo dijeron los demás de Comala dirían que estoy loco, como siempre han dicho que estoy. No, loco no Miguel, debes estar muerto. Acuérdate que te dijeron que ese caballo te iba a matar algún día. Acuérdate Miguel Páramo, tal vez te pusiste a hacer locuras y eso es ya otra cosa. La naturalización con que Dubíges asume la visita del fantasma del hijo del cacique, su diálogo con éste y la explicación de las causas de su muerte, sin alarmarse, sin sentir miedo, imposibilitan cualquier tipo de lectura fantástica del suceso. Pues nuevamente la confección del paradigma de realidad de la novela se basa en este entramado de creencias mítico-ancestrales que no invalían la posibilidad del convivio con los muertos. Esta idea además se ve reforzada en las contrapropuestas teóricas latinoamericanas que surgen a la tesis de Todorov, pues en muchas de ellas, como es el caso de la mexicana Ana María Morales, el hecho fantástico no recae necesariamente en la percepción del lector. Esto quiere decir que no importa si el lector cree posible o viable que se pueda establecer una comunicación directa con los muertos, sino más bien en la del personaje, quien es el que debe experimentarlo al validar o no ese sistema de creencias. En estas páginas me he dedicado a intentar problematizar el concepto de literatura fantástica aplicado de manera parcial o total a la obra de Juan Rulfo. Lo pertinente sería entonces decirles que es, por ejemplo, Pedro Páramo, si no es un texto fantástico, podría aventurar algunas posibilidades interpretativas. ¿Realismo mágico? No, bajo ninguna circunstancia me atrevería a meterme en ese debate que ya comenzamos desde el martes. Creo que eso sería una parte de otra gran discusión. Como anticipé desde el inicio de la exposición, mi intención no es darle un carpetazo interpretativo a un diálogo crítico que espero se incremente y en el que con este texto pretendo participar. Como señala Borges en La flor de Coreldrich, en el orden de la literatura, como en los otros, no hay un acto que no sea coronación de una infinita serie de causas y manantial de una infinita serie de efectos. Eso produce en los escritores clásicos como Juan Rulfo, un manantial de infinita serie de efectos interpretativos que por su esencia única se resisten a las clasificaciones totalizadoras para perdurar por siempre en la memoria intemporal de sus intemporales lectores. Gracias. Muchísimas gracias por este recorrido teórico y por poner sobre la mesa esta interpretación que ojalá podamos discutir más a fondo en el momento del diálogo entre el público y los miembros de la mesa. A continuación es el turno de presentar la ponencia del doctor Josef Babug de la Universidad Iberoamericana, titulada Realidad y estilo de Juan Rulfo, la obra de Juan Rulfo a la luz de la interpretación de Carlos Blanco Aguinaga. Adelante. Bueno, pues muchas gracias a la UNAM y a la Fundación Juan Rulfo, aquí presente, y a mi institución, la Universidad Iberoamericana, que hicieron posible que yo estuviera aquí. Bueno, para mí es particularmente emotivo estar aquí porque aquí me tocó hace años escuchar a Adolfo Sánchez Vázquez, a Federico Álvarez Arregui, y bueno, yo que siempre he sido un alumno tras bambalinas de ellos, quiero pensar mucho en ellos en esta intervención porque voy a hablar de la obra de Juan Rulfo desde Carlos Blanco Aguinaga, que es más bien en el que yo soy experto, que fue un marxista español exiliado en México, igual que estos dos personajes a los que refiero, ¿no? Y bueno, también muchísimas gracias a Alfredo y a Michelle, que hicieron posible que estuviera aquí. Bueno, voy a, sin más dilación, a empezar, permítanme que ponga el cronómetro porque luego me paso, no quiero aburrirles. Bueno, la operación interpretativa sobre la obra Rulfiana, que quiero compartirles, vincula las formas de producción de lo sensible, que son las propias de los artefactos artísticos, estéticos, como la literatura, con la producción material de la historia y con las formas de representación en la conciencia de esa historia material, esto es, la historicidad. Efectuar una operación interpretativa de esta índole implicaría inquirir por los modos en los que la obra de Juan Rulfo se está relacionando con el todo histórico social mexicano y por cómo ingiere dicha obra en éste. Esto es preguntarse por la función social de la literatura, por los lazos tan singulares que le unen con Juan Rulfo, de cuya obra completa realizó una tempranísima reseña teórico-crítica en 1955, y con la polémica teorización de la función social de la literatura, yo elijo a Carlos Blanco Aguinaga como marco teórico y guía para llevar a cabo la mencionada operación. Aquí comienza lo que podríamos denominar el meollo de esta intervención y se desata el ejercicio dialéctico-concelar que pretendo realizar. Referiríamos en él tres momentos. El primero, la obra Rulfiana. El segundo, la reseña teórico-crítica sobre la obra Rulfiana, escrita por Blanco Aguinaga. Y el tercero, las muy ulteriores tesis teóricas sobre la función social de la literatura defendidas por Blanco Aguinaga en el prólogo a la historia social de la literatura española. También en algunas ediciones se llama la explicación previa. Vulnerando cualquier idea de secuencialidad superadora, como corresponde a toda constelación, quiero sugerir un inicio descabalado del ejercicio que no respete ningún tipo de temporalidad o cronología. Es decir, empezar con un primer movimiento dialéctico que va de las tesis del prólogo, que fueron formuladas a fines de los 70, a la reseña crítica en cuestión, y así ir bosquejando un horizonte exegético que abra espacios interpretativos muy diferentes a los que tradicionalmente se han articulado en torno a la obra del Jalistianse. Voy, del cara al tema al que nos ocupa, a rescatar tres juicios de este prólogo que se convertirán en prejuicios en un sentido hermenéutico o fenomenológico cuando se activen con la reseña crítica en cuestión. Primero, que la literatura, como el arte en general, es una forma impresa objetualmente. Está inserta, por tanto, en la dinámica de producción de objetos del todo histórico social. El segundo, que la literatura tiene una relación estrecha, aunque compleja, con las formas de representación de la historicidad del todo histórico social en que se produce. Y el tercero, que retoma las dos instancias anteriores, la literatura, como el arte en general, presenta una oblicuidad consustancial o un descentramiento, lo que podríamos llamar teorizando, bueno, un descentramiento estructural, lo que podríamos llamar teorizando un reflejo no vulgar. Presenta, entonces, este descentramiento en sus cometidos objetuales y en sus modos representativos o comunicativos, en virtud del cual, en las maneras de articular dicho descentramiento, puede hablarse de una función social comprometida, irresistente y libertadora, que para Blanco Aguinaga, por descontado, sería, entre comillas, el buen arte o el arte auténtico, o de una función enajenante, que sería para Blanco Aguinaga el mal arte o el arte inauténtico. Vamos ahora, desde este horizonte, teórico extrapolado, a la reseña crítica de Marras. La reseña titulada Realidad y Estilo de Juan Rulfo vio la luz en 1955, es decir, el año de aparición de Pedro Páramo. La publicación en la que aparece posee una significación muy particular en el mundo de la producción cultural de México. Dirigida por Carlos Fuentes y Emanuel Carballo, la revista mexicana de literatura incursiona como una de las primeras publicaciones, que opuesta a la ya vacía retórica del nacionalismo artístico postrevolucionario, propone un cosmopolitismo crítico, refrescante e innovador. Enfatizando el embate remozante del trabajo de Blanco Aguinaga, hay que subrayar que la reseña apareció en el primer número de la revista. La redacta un jovencísimo Blanco Aguinaga, que frisa los 30 años, al que una vida por el mundo, que se ha desenvuelto en coordenadas subjetivas de mal asiento, por el mundo y de mal asiento son los títulos de sus dos entregas autobiográficas, una vida así lo ha arrastrado, de la iruna estragada por una ardua y feroz batalla, al México paradisíaco y, sin embargo, copado de incertidumbres, del Instituto Luis Vives y de su desorientada generación Nepántala. Y de ahí a Harvard, a formarse en la estilística con Amado Alonso, y de ahí de regreso a México, donde tras un aventurero paréntesis, como marino contrabandista, apresta sus estudios de doctorado de la mano de Raimundo Olida. La coyuntura de la publicación brinda una de las principales claves para hacer una glosa del contenido de la reseña. Esta parte, situando la obra rulfiana, en una posición de ruptura o debate con el canon narrativo mexicano, en especial con su antecedente inmediato, la novela de la Revolución. La novela de la Revolución, aun cuando a mi parecer evidencia un crisol de fuerzas en tensión que no siempre concomita, yo diría que casi nunca, con el proyecto político oficialista, ostenta una condición de reductibilidad por su manera de construir las coordenadas de tiempo y espacio, manera que coincide con la épica positividad histórico-progresiva del proyecto político-económico post-revolucionario, y que, por ende, la vuelve propensa a ser aprendida por el canon artístico-estético de dicho proyecto. Es decir, las formas de urdir la artisticidad rulfiana, el instante abigarrado y confuso de enmadejamiento categorial con que envidan su obra aljalistiense, obedece, a decir de Blanco Aguinaga, a una voluntad crítica y ruptiva frente a la construcción de cierta historicidad en México. La traslación de dicha historicidad al momento dialéctico-objetivo y, con ello, la erección de un proyecto político-económico concreto, la garantía de su reproducción y su salvaguarda. Es decir, Blanco Aguinaga está lucidando un vínculo muy difícil de discernir entre las formas de producción de lo sensible y las formas de producción de la historicidad, con la consiguiente traslación de dicha historicidad a la objetividad político-económica. Sucientemente diré que la reseña presenta, tramando una hilación que viaja del llano en llamas, en el que se ciñe a los cuentos Talpa, Lubina y Diles que no me maten, a Pedro Báramo, presenta, pues, un esclarecimiento de lo que comporta en México la asunción de un modo de enunciación moderno. Aclaro que cuando Blanco Aguinaga habla aquí de modernidad, habla del modernismo narrativo-literario afecto a la vanguardia histórica europea y estadounidense, que no es como yo voy a manejar modernidad, que es más bien en un sentido cosmovisional y estructural. Y su brallo, bueno, el que sea en México, porque para Blanco Aguinaga, que siempre fue muy lucaxiano, es esto lo que salva este modo de enunciación del agostamiento y el fracaso que le serían con naturales. Entonces, la cáfilada porías a que nos conducen los angustiados pasajes de la obra rulfiana, tales como la descripción meticulosamente realista y precisa de una irrealidad, como la confección violentamente incomunicativa de un yo vagaroso hacia sí mismo, envuelto en una abrasadora quietud introspectiva, que produce la exterioridad como pura violencia, y a la violencia como único sistema comunicativo de ese yo para con esa exterioridad, como la sobreposición de murmurios subjetivos en un uno subjetivo sintético, Pedro Páramo, que solo es multiplicidad afásica, como la concreción de un amor que itera su imposibilidad porque lo abraza a la muerte, y por eso siempre una concreción incongruentemente diferida. Entonces, toda esa cáfilada porías no es sino la puesta en claro de una mirada oblicua y sintomática que evidencia el constructo del objetivo, en cuanto referente, como un sinsentido en puridad. Y no es sino la puesta en claro de que a través de la construcción de un tiempo carente de dinamismo, que podríamos llamar hiposemántico, al que se fuerza hipalagéticamente en una imagen espacial con vocación de Honduras, pues esta permea y rezuma como el agua en la sucesión significante que le sería propia a la coordenada temporal, ralentizándola, deteniéndola, un tiempo hiposemántico, pues, que horad de la fantasmagoría del tiempo metonímico lineal, se abrirá a la condición de posibilidad para irrumpir con virulencia en el espacio violento de la Tierra mexicana, tierra ensangrentada y hurtada con feralidad, por esa temporalidad dinámica y adversa y multicitada de la fantasmagoría progresiva y su consustancial escamoteo material. Se abrirá la condición de posibilidad para irrumpir vesánicamente contra el espolio que perpetra cierta historicidad, esto es, la modernidad de la historia mexicana, escrita con mayúsculas. Activando los prejuicios de este primer movimiento dialéctico y retomando todo lo arguido alrededor de la reseña, diré que Blanco Aguinaga aborda la obra de Rulfo como un objeto artístico-estético, una forma, pues, que se plasma en la materialidad en virtud de un trabajo. Que ese objeto es producido en términos de autonomía disciplinar propios de la modernidad, o sea, su cometido debería agotarse en generar sensibilidad, en este caso, el aturdimiento y la angustia que le son consustanciales. Y, sin embargo, Blanco Aguinaga propone que hay que pesquisar un plus ultra, un vínculo efectivamente muy difícil de rastrear por la supuesta autonomía disciplinar en que se produce, que remite indirectamente a la historicidad y a la generación de historia material. En los modos de articular ese vínculo, a decir de Blanco Aguinaga, residirá la autenticidad o el éxito de lo artístico-estético-literario. Voy ahora con un segundo movimiento dialéctico, aquel que va de la reseña a las tesis del prólogo de la historia social. Habida cuenta del primer movimiento dialéctico, creo que resulta, más que patente, el influjo de la obra de Rulfo en la evolución del vez con vez más decididamente marxista Blanco Aguinaga, que termina por arribar a las citadas tesis. Él volvió, no me lo estoy inventando, se volvió a Juan Rulfo en los años 80, le tocó hacer la edición crítica del Llano en Llamas, para la, no crítica, la edición comentada, de la editorial cátedra. Lo que quiero corroborar entonces es que cuánto de aquello que se haya como una latencia germinal en la reseña arborecen las tesis mencionadas. Veámoslo. Si la obra de arte literaria comporta la plasmación de una forma de la conciencia sobre la materialidad dada que deviene objeto, ese objeto, en cuanto a acto productivo, está inserto en el sistema productivo, en nuestro caso el capitalista, sobre el que se sostiene la cosmovisión cultural en turno, en nuestro caso la modernidad mexicana por revolucionario. Con lo que queda cancelada toda vertiente crítica, que trate de averiguar un origen radicalmente autónomo de la obra de arte literaria, tomando como base una hipotética fascinación ante lo mágico, lo fantástico, lo sagrado, lo mítico. Ya que de darse esta manera de enunciación fascinada, esta guarda algún modo de relación con las condiciones históricas de la sociedad en liza. Ahora bien, el hallazgo de este vínculo conlleva asumir una gran complejidad como punto de partida, porque obedeciendo a nuestra estación cosmovisional en la historicidad occidental, la moderno capitalista, el arte literario se despliega como un tipo de trabajo que descentra el lenguaje de forma holística en cuanto a estructura significante, para trazando un viraje de gran complejidad, producir sensibilidad estética. En este sentido, no sólo el descentramiento del lenguaje en cuanto a forma de producción de lo comunicable y cognoscible, estaría favoreciendo la interpretación afecta al espejismo de la autonomía radical de la disciplina, promovida por el dispositivo cosmovisional moderno capitalista, sino también el descentramiento de la noción de trabajo que comporta la artisticidad como productora de objetos que no responden a la lógica de utilidad, satisfacción económico inmediata. Blanco Aguinaga dirime la dificultad explicitada con una teoría del reflejo no vulgar que apela a la ordenación prevista a través de la artisticidad, esto es, de las formas de trabajar los descentramientos. Una teoría que apela, pues, a la ordenación de lo sensible estético, esto es, de cierto registro de lo corpóreo en el todo histórico social, bien para replicar y garantizar en la conciencia y en la materialidad la salvaguarda de la hegemonía político-capitalista y con ella el sistema económico, la frasis reproductiva que la sustenta, bien para generar actos críticos en la conciencia y resistentes en la materialidad. Por consiguiente, está aventurando una teoría de recuperación de la consistencia relacional de las supuestas autonomías disciplinares que integran la cosmovisión moderno-capitalista y está aventurando una teoría sobre la enajenación artístico-estética. Pero para desentrañar esto en toda su densidad teórica es necesario propiciar otro movimiento dialéctico, aquel que desde el vaivén de los movimientos dialécticos referidos con cela enfrentando dicho vaivén que arrastra consigo a mi conciencia crítica, nutrida por otras teorías, a la obra rulliana. Para Blanco Aguinaga, quizá muy gregario de Lukács, la urdimbre de arborescencias experimentales como se constata en la reseña trabajada resultará fallida en principio. Podemos constatar también que en desarrollos posteriores de su obra crítica, como en el ensayo sobre la lluvia y la historia en las ficciones de García Márquez, hace extensivo este juicio a cuanto quizá de un modo muy reduccionista, porque son instancias diferenciadas, podríamos agrupar como lo mítico, lo sagrado, lo mágico y lo fantástico. Digámoslo de manera simplificante en demasía el instante dubitativo entre lo extraño natural y lo aparentemente sobrenatural, que teorizará Todorov y que acaba de explicarnos muy bien Alejandra, puede resolverse en una inclinación al desarraigo histórico que imposibilite la crítica a lo existente y a las formas de producción de lo existente, es decir, dar lugar a conciencias enajenadas, a las formas de producción y control de lo sensible, o lo que es lo mismo, a cuerpos de sensibilidad ordenada para replicar y salvaguardar las lógicas de la praxis reproductiva. Y sin embargo, a ojos de Blanco Aguinaga, con Rulfo no ocurre esto. Y no ocurre, porque a diferencia del embate enajenante que Blanco Aguinaga le imputa al alambique formal de la vanguardia o a los excesos de las operaciones mítico, fantásticas, mágicas y sagradas, que retomando parcialmente el argumento todoroviano, poseen como denominador común la inscripción de una incomprensión en su gramática estructural, esto es, su falsedad constitutiva es índice de la verdad de un enfrentamiento de las coordenadas del dispositivo mimético representativo con un exceso apabullante irreductible, no ocurre, pues, porque Rulfo no plantea una contradicción que se resuelva en una inclinación decidida hacia uno de sus polos, plantea una tensión entre ambos polos, tensión que se actualiza en la interpelación manifiesta desde el enrarecimiento a su cononicidad contigua inmediata, la novela de la revolución, a la construcción de ciertos referentes a los que contrapone espacialidades repelidas y relegadas, a la estructuración de un tiempo que es obsecuente al telos de la épica revolucionaria y postrevolucionaria que se lea a sí mismo como heredero y artífice del progreso lineal incardinado en la historia moderno mexicana en sus etapas nuevo hispana, independiente y revolucionaria y postrevolucionaria. Estructuración de un tiempo, por tanto, a la que contrapone el tiempo hiposemántico que ya hemos abordado. Blanco Aguinaga nos guía, pues, a formular la pregunta adecuada. ¿Cómo el extrañamiento de la conciencia individual y, por consiguiente, de las coordenadas en que ésta se desenvuelve puede establecer una tensión que se traduzca en una forma de resistencia al control y a la producción de lo sensible y con dicha resistencia estar planteando a su vez una tensión resistente a las formas de producción e imposición de la historicidad en la historia material? Esto es, a la réplica y a la salvaguarda de la praxis reproductiva. La respuesta del reflejo que hemos motejado de no vulgar defendida en las tesis del prólogo peca a mi juicio de insuficiente porque se ciñen demasía a problemáticas estético-político-económicas inmediatas. Siguiendo la pregunta que formulamos desde el pensamiento de Blanco Aguinaga debemos, alimentándonos con otras herramientas teóricas, elaborar una respuesta a la altura. Es cierto que la modernidad produce un andamiaje cosmovisional sustentado en la autonomía disciplinar y en la operación clausurada y autosignificante de cada una de estas disciplinas que se van a relacionar entre sí con base en el criterio de la identidad y la diferencia. Es cierto que la forma de producir historicidad moderna borra o intenta borrar virulentamente sus huellas para con sus antecedentes cosmovisionales en la historicidad occidental. Sin embargo, en el arte y por tanto en el arte literario no es exactamente así. En virtud de las complejísimas relaciones canónicas, el arte devora en una historicidad retrospectiva producciones de lo sensible que no se inscribían en la lógica disciplinar de la modernidad. Verbigracia, en la cosmovisión medieval, la lógica cosmovisional se ordena de conformidad con el criterio de popularidad semántica. Cada lugar de la cultura no es autárquico, sino que haya su significación en su relación con los otros lugares y todos estos lugares culturales se ordenan hacia un horizonte como un fantasmagórico, lo sagrado. Aun cuando el horizonte como un fantasmagórico, lo sagrado, aprenda simbólicamente y escamotee la materialidad tanto como el progreso histórico que cumple esta función de horizonte en la modernidad, resulta mucho más sencillo reconstruir la trama de la cosmovisión en cuanto bloque con uno de los eslabones que la integran, el sistema productivo económico, en este caso, el feudal. Si la historicidad del arte nos da acceso, aunque sea espectral y tergiversado, a las otras formas de dominio cultural en las que por descontado había formas de control y producción de lo sensible, aun cuando estuvieran entreveradas en el tejido copular semántico aludido, las formas de resistencia a la producción y el control de lo sensible en la modernidad, en razón de su historicidad retrospectiva, pueden estar actualizando formas de resistencia al dominio cosmovisional en cuanto bloque y por ende restaurando, por muy difícil que sea, la trama, el tejido cosmovisional en turno, más allá de las autonomías disciplinares y con esta restauración pueden estar esclareciendo críticamente el papel que juega dicho bloque a la hora de salvaguardar y replicar el sistema productivo económico en liza, en este caso, el capitalismo. En Rulfo, lo anterior puede resultar más o menos claro a pesar de su densa complejidad, a la luz del razonamiento precedente. El extrañamiento de la conciencia individual autónoma es el enrarecimiento del resultado de la modernidad, que es la propia conciencia individual autónoma. La dislocación violenta del gusto que comporta dicho enrarecimiento implica a su vez una resistencia corporal que escala y sustrae un nivel crítico de la conciencia que se cierne sobre sí misma, sobre sus coordenadas espaciotemporales, que sólo en ella cobran sentido porque son las coordenadas de la historicidad moderna y sobre la implantación coercitiva de esa historicidad sobre el mundo, es decir, la transformación y el sojuzgamiento político-económico de éste. La estrategia que sigue Rulfo en este sentido es magistral, cifra una tensión entre la serie significante, mágico, mítico, fantástico, sagrado, consecuencia de una virtuosa articulación de la historicidad retrospectiva del arte, pensemos que para la ciencia y otras disciplinas de la modernidad esta serie está vetada, carece de significado, cifra una tensión entonces entre esta serie significante y la irrupción evidente de espacios y tiempos sometidos de la mexicanidad latinoamericana, los de Talpa, los de Lubina, los de Comala. Esta irrupción revierte en las formas de desplegarse la historicidad moderna en Latinoamérica, que es el lugar violento de la cultura moderna por antonomasia, donde la conciencia moderna, como en ningún otro sitio, usurpa la materialidad. Esta tensión que permite recuperar la red violenta de la cultura y que no resulta para nada enajenante, constela una virtuosa crítica a lo existente o aún más a la producción de lo existente como injusticia que nos lleva a pensar y sentir la posibilidad de la historicidad y de la historia material como algo distinto, como algo más justo. Esa es la importancia de Rulfo para la crítica marxista. Muchas gracias. Gracias, Joseba, por esta otra interpretación de otro flanco, completamente diferente, pero es curioso que seguimos hablando de rupturas y de la dificultad de meter la obra de Rulfo a un cajón absoluto, a una categoría pura. Y bueno, ahora es el turno de la maestra Fukumi Nihira que nos acompaña desde la Universidad de Kioto, Sangyo. Muchísimas gracias por estar aquí. El título de su ponencia es Rulfo, y a Kioto Tagawa, la narración de lo enigmático. Gracias. Buenos días. Antes que nada me gustaría agradecer a los organizadores, a la Fundación Van Rulfo y a los compañeros de la mesa y a ustedes por estar aquí con nosotros. Empiezo. En su ensayo, el desafío de la creación. Van Rulfo confesó su afición hacia el género del cuento con las siguientes palabras. Para mí, el cuento es un género realmente más importante que la novela, porque hay que encontrarse en unas cuantas páginas para decir muchas cosas. Hay que sintetizar, hay que frenarse. Rulfo creó un ambiente original con su manejo de lenguaje en sus cuentos y en su única novela, Pedro Páramo, que está compuesta de 69 fragmentos. Él compuso sus piezas lacónicas con un lenguaje preciso. En Japón, hay un escritor muy conocido principalmente por sus cuentos, llamado Ryunosuke Akutagawa. En esta ocasión, me gustaría hacer una aproximación al estilo de los dos autores ya mencionados, cuyas escrituras cambiaron la literatura de cada uno de sus países. Ahora bien, se puede suponer que Rulfo leyó los cuentos de Akutagawa, ya que se encuentran libros en español del escritor japonés en su biblioteca personal, más precisamente, las ediciones de los años 1959, 65, 78. Lo primero que se puede pensar es que parece que no hay una influencia directa en la escritura rulfiana, porque ahora en su biblioteca no se conserva ninguna edición anterior a la fecha de publicación de los libros de Rulfo, ni tampoco sabemos si el escritor mexicano tuvo o no ediciones previas que leyó antes de escribir sus textos. Solo podemos conjeturar que a Rulfo le llamaba la atención el escritor japonés y que por eso tiene tres ediciones de su obra. Yunosuke Akutagawa es un escritor clásico para los japoneses, nació en 1892 y se quitó la vida en 1927 a los 35 años. Como he dicho, mostró su talento especialmente en el género de cuentos y aunque trató de escribir novelas, no pudo terminarlas. Akutagawa fue un típico intelectual japonés de la época, amplió su conocimiento con la literatura occidental, especialmente con la literatura inglesa y al mismo tiempo dominaba el conocimiento de la cultura japonesa tradicional. La fama en el extranjero del escritor japonés no provino de sus textos, sino de la película Rashomon dirigida por Akira Kurosawa. En la primera mitad de los años 50 se difundió mundialmente la película por ser ganadora del León de Oro del Festival de Venecia y posteriormente del Oscar a la Mejor Película Extranjera del 1951. Existe claro la posibilidad de que Rulfo la haya visto debido a que siempre demostró tener mucho interés en el cine, a tal grado que inclusive colaboró en el cine mexicano. La película Rashomon está basada en dos cuentos de Akutagawa. Uno es del título homónimo del filme y el otro se llama En el bosque que es uno de los cuentos más famosos del autor. El libro de Akutagawa edición del año 1959 que Rulfo poseía es de la edición argentina Mandrágola y contiene El cuento en el bosque. Parece que los dos autores comparten ciertas tendencias en algunas piezas como en el manejo de las voces y el estilo así como en una estructura narrativa que construye una trama lineal de la historia. Primero analizaré el cuento de Rulfo el hombre y lo compararé con el de Akutagawa que mencioné en el bosque. Comentaré también cómo los dos escritores que nacieron en un país en ese entonces sin poder dominante en términos de literatura crearon una forma propia de escribir usando como referencia la literatura de otros países. Cuando yo leía el hombre me daba la impresión de que se parecía al cuento japonés por los recursos narrativos. Me parece que estos dos escritores comparten ciertas tendencias en su obra creativa. El cuento en el bosque traducido al español también como en la maleza de un bosque fue escrito en 1922. La historia del relato se sitúa en el siglo XII y se desarrolla de la siguiente forma. Un leñador encontró a un muerto con su pecho herido en un bosque y la autoridad investiga el caso. La historia consiste en oír los testimonios de distintas personas sin embargo ninguno de ellos coincide. Los testimonios principales corresponden solo a tres personas. Uno es de un bandolero famoso de la zona quien explicó que se encontró con una pareja de esposos viajando en el camino para cruzar la montaña y a él le gustó la mujer. Él engañó y capturó al marido, violó a su mujer y después mató al marido para quedarse con su esposa. El segundo testimonio es el de la esposa que confesó que ella mató a su esposo amarrado porque después de ser violada la actitud del marido cambió y pareció despreciarla. El otro testigo es el muerto el asesinado mismo que habla por medio de un medium. Él cuenta que después de ser violada la mujer pidió al bandolero que matara al marido para escapar con él. El bandido se indignó por el marido y trató de asesinar a la mujer y se fue persiguiéndola. El marido se quedó solo y se acuchilló a sí mismo. Lo curioso del cuento es que los tres testigos dicen que ellos mismos ejecutaron la muerte. Cada persona se preocupa por su orgullo más que por otra cosa. En el bosque exhibe desde el principio la imagen de un muerto y la investigación para encontrar al asesino lo que parece que es un impulso para que avance la lectura. Como he dicho la historia de En el bosque muestra un misterio al principio del cuento como si fuera una pieza policial pero que en este caso finge que se va a resolverla al final. Es entendible que este cuento aparece incluido en la antología los mejores cuentos policiales que seleccionaron Adolfo Bío y Cazares y Jorge Luis Borges en 1956. Desde que se publicó la pieza hay muchas críticas e investigaciones para determinar al autor del asesinato. Sin embargo no hay una clave definitiva para identificar al culpable ya que puede darse muchas interpretaciones. Se puede decir entonces que Akutagawa no escribió una historia con un final fijo sino que creó una situación que deja a los lectores en suspenso. El cuento de Rulfo titulado El hombre me parece que tiene dos puntos en común en el bosque aunque la trama y el efecto que brinda cada cuento son distintos. El primer punto es la situación es decir el encuentro de dos hombres en una montaña o en un bosque un muerto y hay por lo menos un testigo. El otro punto es el manejo de las voces narrativas. El cuento El hombre está dividido en dos partes La primera narra una huida y una persecución y la segunda es el testimonio de un borreguero que encontró a un muerto en la orilla de un río. Desde el principio el cuento se relata desde la visión del perseguido y del perseguidor mediante monólogos interiores y recuerdos de cada uno de ellos. Poco a poco los lectores se enteran de la relación entre ambos. En la segunda parte narrada desde el personaje que solo se identifica como el borreguero se sabe lo que pasó entre dos sujetos que antes solo conocíamos por sus monólogos y cómo se veía el perseguido desde el punto de vista de este borreguero que era una persona que no sabía a ciencia cierta lo que había pasado. Como los testigos de En el bosque el borreguero tampoco es totalmente confiable porque él necesita aclarar que está fuera de la relación de los asesinos. El habla del borreguero esquiva las preguntas de la autoridad usando un discurso humilde como soy borreguero y no sé de otras cosas. Los testimonios por su naturaleza personal pueden acudir a la mentira o la justificación para ocultar o proteger algo. Las voces que aparecen en los dos cuentos no son por tanto del todo confiables. En la primera parte del hombre aunque se entiende la relación de venganza entre los dos hombres algunas descripciones tienen múltiples interpretaciones lo que hace difícil definir cuál de los dos es el sujeto de la acción. Esta narración compleja es otro punto que Rulfo comparte con Nakutagawa pero el escritor japonés divide claramente las voces de los testigos aún así en su cuento tampoco los lectores pueden determinar una verdad única. En el hombre no podemos inferir la escena debido al entrecruzamiento de las voces de los personajes que cuentan los sucesos subjetivamente y a la narración en tercera persona. Por ejemplo después de un párrafo donde se describen las voces del que huye y del que persigue no se sabe a qué tiempo y sujeto corresponden las siguientes acciones cito llegó al final solo el puro cielo cenizo medio quemado por la nublación de la noche la tierra se había caído para el otro lado miró la casa enfrente de él de la que salía el último humo del rescolto se enterró en la tierra blanda recién removida tocó la puerta sin querer con el mango del machete un perro llegó y le lamió las rodillas otro más corrió a su alrededor moviendo la cola entonces empujó la puerta solo cerrada a la noche fin de la cita esta descripción puede ser el momento en que el perseguido llegó a la casa del perseguidor antes de matar a toda la familia excepto al perseguidor quien fue el objetivo de la acción sin embargo puede también hacerse la interpretación de que el hombre que iba a entrar a la casa era el perseguidor después del entierro del bebé recién nacido por eso habla de la tierra blanda y de que los perros no ladraron François Perus explica que en la primera parte del hombre existen tres voces la del perseguidor la del perseguido y la del narrador en tercera persona Perus indica que en este cuento hay un entrecruzamiento de perspectivas y el narrador es la clave para crear la estructura confusa del cuento porque los lectores esperan que sea imparcial pero la mirada de este narrador tiende a fundirse con los dos personajes para indicar la complejidad de la narración de este cuento Perus también anota que el pronombre personal tú funciona para que el lector confunda a los personajes en algunas ocasiones el pronombre se dirige a su hijo asesinado pero en otra escena está dirigido al perseguido los pronombres como tú y él no están aclarados y no se sabe a quién se refieren por tanto permiten varias interpretaciones las imágenes de los personajes del cuento están sobrepuestas y es muy difícil fijar una versión desde el principio de la narración se alude al pensamiento del asesino igual que al del perseguidor por eso no se distingue el sujeto de cada descripción y eso causa confusión este recurso de imprecisión narrativa o discursiva es un punto en común que tienen los dos escritores veamos el final de la primera parte del cuento ahí hay una imagen de la matanza causada por el perseguido donde quizá se insinúe la escena de su propia muerte balaseado por el perseguidor cito en la cabeza le rebotaban burbujas de sangre creí que el primero iba a despertar a los demás con su estertor por eso me di prisa discúlpenme la apuración les dijo y después sintió que el gorgoteo aquel era igual al ronquido de la gente dormida por eso se puso tan calma tan en calma cuando salió a la noche de afuera al frío de aquella noche nublada fin de la cita todo parece indicar que al principio la relación de ellos fue inversa es decir el perseguido buscaba a Urquidi para vengar a su hermano se podría interpretar que indirectamente la narración propone una relación que cierra una cadena de venganza en esta relación empieza a vivir en un papel de vengador o perseguido aparte de la narración otro elemento impresionante del cuento en el bosque que puede tener relación con la narrativa de Rulfo es el hecho de que un muerto habla como testigo sobre este punto en el prólogo de la antología antes mencionada Bío y Cazares y Burgess comentan que Akutagawa recurre a un medio sobrenatural para comunicar hechos reales esto puede ser por el interés de Akutagawa en el espiritismo que estaba en auge en el siglo XIX en Inglaterra Akutagawa tradujo varias obras de William Batladez quien estuvo muy metido en el espiritismo de su época tampoco para los japoneses es tan extraño la aparición del ánima de un muerto mediante una persona viva después de desde la época antigua los japoneses pensaban que es posible invocar a los muertos y todavía hoy en día lo practican en todo caso lo que me llama la atención es que en el cuento en el bosque el muerto habla a través de una persona y se manifiesta mediante en una voz esto coincide con la novela de Rulfo Pedro Páramo donde Juan Preciado detecta por medio del oído el tiempo pasado de Comala por ejemplo él escucha todavía la voz de su madre muerta y conversa con ella y la voz lo ayuda a imaginar el paisaje de Comala la escena estimula su oído más que la vista se describe como él escucha voces o sonidos cuando todavía no reconocía que los habitantes de Comala estaban muertos cuando Damiana habla de Comala ella menciona que puede sentir la presencia de personas por los oídos cito este pueblo está lleno de ecos tal parece que estuvieran encerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras cuando caminas sientes que te van pisando los pasos oyes crujidos risas unas risas ya muy viejas como cansadas de reír y voces ya desgastadas por el uso todo eso oyes fin de la cita después Damiana misma se desaparece y así que los lectores saben que estaba muerta como lectores leemos y hasta se puede decir que escuchamos esas voces en el relato que cuenta Juan Preciado él funciona como un medium para que podamos escuchar las voces de las ánimas los muertos necesitan ser escuchados y él es quien transmite lo que quieren decir es por medio de la lectura que llegamos a saber que también Juan Preciado ya está muerto así el texto nos hace escuchar la voz de un muerto sin que nos demos cuenta en la historia narrada entre los muertos y los vivos no hay mucha diferencia cada quien cuenta desde perspectiva en el relato de Akutagawa también el testimonio del asesino perdón el testimonio del asesinado es la versión de un muerto la cual no es más relevante que la de los vivos encontrarse con los muertos escuchar sus voces e invocarlos en Japón corresponde a un campo de costumbres antiguas o de historias folclóricas y orales me parece que en este punto los dos escritores comparten no solamente comparten el estilo sino también su interés por la narrativa popular que trata de muertos aparecidos fantasmas y demás seres de tipo maravilloso en el bosque es una reescritura de un episodio de un libro de narraciones del siglo XII que se llama Konjaku Monogatari Shu que significa conjunto de historias antiguas traducida al español como antología de cuentos del pasado este libro contiene leyendas de varias zonas de Japón enseñanzas religiosas de budismo y otros sucesos tristes o graciosos al escribir en el bosque el escritor japonés agregó muchos elementos que no estaban en la primera versión de la leyenda como indica Bioe Casares y Borges el manejo de las voces desde distintos puntos de vista para contar un hecho será la influencia del poeta inglés Robert Browning de su monólogo dramático pero a diferente de Browning Akutagawa no guió a los lectores hasta un final definido igual que el escritor japonés los textos de Rulfo están elaborados por recursos modernos debido a la lectura de la literatura no solamente en español sino también nórdica, alemana y norteamericana entre otros que el leyó en Pedro Páramo Rulfo acudió a una estructura fragmentada que en la época fue muy novedosa fue por esto objeto de elogio pero también objeto de crítica sobre el estilo de Rulfo Ángel Rama explica que pertenece a este tipo de incitación para despertar los sentidos a formas de contar y de imaginar privativas de la cultura propia Rulfo eligió un estilo nuevo y complejo para recrear el mundo mexicano que estaba cercano a él sobre la mezcla del estilo moderno con lo propio de su tierra natal Walter D. Mignoro argumenta como sigue el tercer mundo de hoy y la colonia de ayer en América Latina presenta las peculiaridades de zonas colonizadas como las de África o de Asia su literatura y sus escritores experimentan de alguna manera la tensión entre la literatura que es una práctica discursiva heredada de cultura del colonizador y las tradiciones orales fin de la cita los escritores de Latinoamérica y también los de Asia lograron crear obras a partir de observar las costumbres y las historias de su tierra natal es decir al escritor le sirve como contrapunto de su cultura el conocimiento de otras este es el caso de Akutagawa quien encontró en el texto legendario de su país una entidad que no se puede explicar con conocimientos modernos en uno de sus ensayos posteriores comentó lo siguiente cuando anochecía todos los seres sobrenaturales como un jizo enorme o un zorro convertido en una niña caminaban bajo las estrellas de primavera el mundo de Asura preta el infierno no estaba fuera de este mundo como un escritor muy influido por los textos occidentales Akutagawa descubrió la riqueza del habla popular de Japón me da la impresión de que Akutagawa añoraba un mundo más primitivo que pudiera aceptar las cosas sobrenaturales como si fueran algo normal en este mundo Akutagawa estima altamente el libro Konjakumono Gatarishu lo describe con la frase la belleza de la brutalidad sobre esto comentó que la vida estética del texto está en las descripciones directas sencillas y crudas y por ellas su belleza es única siendo un escritor nativo de Japón Akutagawa veía el nuevo valor artístico en los textos que apuntaron al habla popular del siglo XII esta explicación aplicaría también a los textos de Rulfo pues el escritor mexicano creció en un ambiente rodeado de la narración popular que no tiene un final comprensible ni una explicación racional de los hechos la narrativa de Rulfo tiende a la horaridad popular de su zona natal de estado de Jalisco que según Rama plasma una cultura rural en condiciones de aislamiento se puede observar que en la narrativa rulfiana se encuentran frases coloquiales y una manera de relatar el suceso como el habla que indica Perús como los de los cuenteros pueblerinos los cuentos de Rulfo están llenos de pistas falsas la investigadora comentó lo siguiente relacionando con la oralidad de sus cuentos y con su complejidad solo después de varias lecturas detenidas puede el lector rescatar plenamente la dimensión oral del relato rulfiano releer a este oyéndolo e imaginándolo y sacar otras nuevas consecuencias para su compenetración con el mundo narrado fin de la cita su modo de narrar no trata de conservar a los lectores ni de transmitir algún mensaje hay varias fases en su escritura y hay varias maneras de conectar con ella la complejidad de Rulfo proviene de un estilo que recuele a la oralidad como recurso literario la diferencia entre los dos autores sería que Rulfo creó su ficción basándose en historias orales mientras Akutagawa ya tenía una antología de leyendas populares de Japón en el desafío de la creación Rulfo comentó que él empezó a escribir para hacer cuentos para sí mismo el estilo que él tenía presente en su mente era la narración de los pueblos Rulfo escribió sobre esto que cito en nuestro pueblo la gente es cerrada sí completamente uno es un extranjero ahí están ellos platicando se sientan esos equipales en las tardes a contarse historias y esas cosas pero en cuanto uno llega se quedan callados o empiezan a hablar del tiempo hoy parece que por ahí vienen las nubes en fin yo no tuve esa fortuna de oír a los mayores contar historias por ello me vi obligado a inventarlas y creo yo que precisamente uno de los principios de la creación literaria es la invención la imaginación fin de la cita por sus palabras se infiere que él trataba de reconstruir el habla de su tierra sin tener como antecedente ninguna leyenda escrita o ningún material literario más bien para su escritura creativa contribuiría su experiencia al recorrer la república mexicana en coche como vendedor de llantas de Goodrich Escadi desde 1947 hasta 1952 su viuda comentó que él recorría los pueblos conversaba con las personas del lugar Rulfo tenía que agudizar su oído para captar el tono del habla de los pueblos y después transformarlo en escritura en este punto Rama también explica que pone en evidencia el tenaz esfuerzo de la elaboración de una lengua literaria a partir de un habla popular dentro de la cual se selecciona elige rechaza hasta lograr una unificación expresiva que el autor ha seguido persiguiendo en las diferentes ediciones que no responde como el propio Rulfo dice a un lenguaje captado como una grabadora sino un perspectivismo interpretativo a este punto focal de la cosmovisión que es de nítida cualidad ideológica el cual impone con una concepción ya enteramente modernizada la unificación de todos los elementos componentes de la obra lengua asuntos personajes escenarios estructuras narrativas imágenes ritmos sistemas expositivos etcétera me parece que la descripción del estilo de Rulfo hecha por Rama puede explicar también la narrativa de Akutagawa él tampoco transcribió de manera directa lo que leía en los textos antiguos sino que utilizó una técnica para crear un misterio que no se puede resolver la construcción de una obra con un final enigmático sorpresivo se podría comparar con Pedro Páramo donde el tiempo está fragmentado y no es lineal o con algunos otros textos de Rulfo que tienen finales contundentes el interior de los personajes no tiene matices solo nos muestra colores primarios sin embargo ellos contienen colores que resuenan con la psicología nuestra es una expresión que usó Akutagawa al describir su atracción por Konyaku Monogatari esto bien puede parecer una descripción sobre la obra de Rulfo en los textos del mexicano hay actividades esenciales y humanas como la violencia la venganza la relación familiar el amor y la muerte y ellos tienen muchas entradas para que los lectores se conecten Rulfo renovó la tradición de la oralidad y creó un mundo literario nuevo inspirado en la narrativa popular y también en las obras literarias de esa época creó nuevas obras perdurables Akutagawa hizo lo mismo al acudir a la narrativa folclórica japonesa a la que dotó de un toque moderno y renovador lo mismo que el escritor mexicano muchas gracias muchísimas gracias por este análisis comparatista este diálogo entre estos dos autores que estoy segura que muchos de nosotros nos llevará a buscar este cuentista y leerlo con cuidado gracias bien es el momento del diálogo entre el público y los ponentes por lo que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta ahora es el momento de levantar la mano bien yo tengo una pregunta para empezar un poco la conversación me gustaría preguntarle a los tres me parece muy curioso que en los tres textos he aproximado no a la obra de Rulfo en sí misma sino a las interpretaciones de la obra de Rulfo es curioso como es momento de ya revisitar la tradición crítica que la obra de Rulfo ha suscitado ya sea desde lo fantástico desde el marxismo o en diálogo con otras tradiciones literarias si alguno de ustedes me gustaría comentar un poco acerca de cómo es que el mismo canon tradicional crítico parece no agotarse y cómo es importante seguir hablando y seguir poniendo sobre la mesa distintas posturas de esta obra que no se agota bueno en mi caso empezó por una circunstancia muy particular que en el país vasco la obra de Rulfo curiosamente ha tenido una gran influencia en lengua escrita en lengua vasca y me perdón en literatura escrita en lengua vasca y me hablaron hace como dos años para que yo les fuese a explicar a Rulfo entonces yo me veía ahí absolutamente desbordado más bien yo he estudiado el marxismo y curiosamente me apareció este personaje Blanco Aguinaga y yo intenté aplicarlo a Mújica Iraola que es un escritor de allí que tiene un libro muy importante que se llama Sucreable H. de Tan significa Fúcar en los Prados que justamente toda su obra da cuenta como de una especie de son narradores infantiles algo muy muy rulfiano en algunos de sus cuentos que tratan de registrar cierto valga la redundancia registro de la oralidad o construir artificiosamente la oralidad y siempre son como existencias muy agobiadas muy precarizadas en el momento de la enunciación tiene una amiga Marijoso Lasiregui que hizo una interpretación holística de la obra de Mújica Iraola y descubre que estas primeras narraciones dan cuenta en cierto sentido de la violencia que ha sufrido la cultura vasca y como se relaciona con la guerra civil española estas narraciones todas están en el fondo amenazadas por la guerra civil española por la segunda guerra mundial y por todas las formas de agresión que ha sufrido una cultura minoritaria entonces curiosamente la forma de construir lo sensible de Rulfo ahí como una reivindicación política mediada obviamente por lo estético ha tenido un gran rendimiento y yo intenté explicarles eso o sea como por ejemplo no sé ahí Paola podría abundar mucho Alejandra perdón sobre el asunto de cómo echan mano de lo fantástico si es que puede ser así o sea para establecer esa tensión que decía yo para dar cuenta de formas de expresión que no se entienden desde la lógica actual no se entienden desde la lógica actual o sea ciertas agresiones que son atávicas por ejemplo la presencia del crimen en Rulfo y bueno pues eso fue un poco lo que a mí me llevó a esta interpretación bueno en Japón es muy importante digo Japón justo nos pregunta el público por un lado José Ventura le pregunta a la maestra cómo es que se interesó por la obra de Rulfo pensando desde Japón y otra pregunta Alfredo nos pregunta a cada uno de ustedes pensando que no son mexicanos cómo se acerca la gente y los lectores en cada uno de sus países a la obra de Rulfo en mi caso me interesó en la obra de Rulfo porque hay traducción al japonés Pedro Páramo y leí por primera vez y no entendí nada y como me quedé me quedé traumada entonces leí en preparatoria entonces cuando entré a la universidad y pude elegir mi idioma como obligatoria yo elegí español porque yo pensaba que es de este es idioma de Rulfo entonces a lo mejor un día podría leer pensé entonces y ya ya pasó pasaron los años y ya empecé a leer otra vez Pedro Páramo pero con español y comparando con la traducción entonces me daba la impresión de que aunque la traducción es buena me daba la impresión totalmente distinta entonces como es más no sé como es más sencilla como el lenguaje es más sencillo pero es más bonito me pareció entonces me impresionó y yo quería conocer su tierra porque yo no pude imaginar cómo sería entonces así poco a poco se me acercaba a Rulfo Bueno yo llegué a Rulfo sobre todo por Juan Carlos Onetti en la tradición uruguaya y esta gran coincidencia que existía esta amistad tan particular que luego se ha reseñado entre encuentros de hola Juan adiós Juan y ese tipo de cosas que son absolutamente míticos porque por lo que se sabe conversaban y tenían diálogos sumamente ricos en la literatura es más una de las posibles reflexiones que me interesaba presentar aquí en las jornadas conmemorativas era precisamente la recepción de Rulfo en Uruguay que sigue siendo como bien dice Fukumi a pesar de que no existe y que sí existe por las condiciones particulares y propias panhispánicas del español la distancia de la lengua porque estamos hablando definitivamente del castellano pero sí existe esa distancia cultural que efectivamente cuando uno bueno yo tengo 16 años viviendo en México cuando uno pues ingresa a ese mundo profundo de la tradición de lo que nos habla en cierto sentido Rulfo comprende además esa visión tan particular y esa vuelta de tuerca a una serie de conceptos y de ideas que incluso siendo latinoamericanos nos formamos en torno a las posibilidades de vida del campesinado por ejemplo aquí en México o de la relación que se establece en esas dinámicas tan complicadas sociales y históricas y que la literatura siempre da cuenta entonces pues sí yo llegué a Rulfo así como una lectora onetiana que me considero así de hueso colorado y fue una fascinación y yo creo que hay ahí también hay pendiente un diálogo entre esos dos escritores sobre la recepción de Rulfo las obras de Rulfo en Japón sinceramente Rulfo es como es un escritor para la gente culta en Japón totalmente no cualquier persona lee entonces yo quiero difundir más obra pero es muy difícil y todavía no se sabe que Rulfo también tomaba muchas fotos es un gran fotógrafo no se sabe nada de eso entonces yo quiero organizar un día una exposición de fotografía muchas gracias tenemos una última pregunta para Joseba de parte de Edith Ibarra la leo tal cual pensando en lo que los textos de Rulfo producen con su materialidad podríamos decir que esta tensión también se traduce en las tensiones históricas del momento es decir sus textos no se resuelven como otras literaturas si quisieras hacer un comentario pensando en lo que los textos de Rulfo producen con su materialidad podríamos decir que esta tensión también se traduce en las tensiones históricas del momento es decir sus textos no resuelven como otras literaturas bueno si a lo que te refieres Edith supongo que te estás refiriendo a que hay una construcción material de lo estético en la bueno muchas veces guiado por la industria cultural y entonces cada vez es más difícil encontrar espacios para la singularidad que sería en realidad lo que lo estético está buscando obviamente si Rulfo es irreductible desde una perspectiva marxista es absolutamente irreductible justamente crea lo distinto resiste a lo mimético representativo y a todas las porquerías a las que nos enfrentamos hoy día entonces esto si ciertamente por eso es un gran autor y por eso importa para la cultura basca y por eso importa para la cultura española y para la cultura japonesa y para cualquiera que lo lea siempre efectivamente la primera experiencia que uno tiene es aturdimiento y exceso o sea te quedas muy impactado por eso que estás leyendo pero curiosamente o sea como pasa con otros autores que los dejas de lado porque dices esto es imposible con Rulfo al revés o sea tienes ganas de intentar desentrañarlo te anima a desentrañarlo y eso es algo que construye una singularidad espectacular bien una pregunta más para la maestra Fukumi la leo el caso de Rulfo y su obra no será el primer caso de literatura que ofrezca una visión de México de qué manera contribuye la obra Rulfiana a la construcción de la cultura mexicana en un país como Japón es difícil pero creo que lo que tiene en común en la cultura mexicana y cultura japonesa es como la tradición tradición folclórica o yo hablé un poco de eso pero habla popular y en ese punto la gente japonesa interesa mucho hay algunos escritores que se interesa mucho en Rulfo precisamente porque habla en los muertos y también yo mencioné yo escribí un pequeño texto en otro libro pero en Japón hay un teatro japonés y eso también aparece un muerto como si fuera vivo y mientras están conversando se dan cuenta de que está muerto por algún suceso histórico o algo así entonces los japoneses se sienten alguna cercanía a la cultura mexicana como Día de los Muertos y algunos lugares nombres de lugares de México les parece como puede transcribir en japonés o algo así entonces algunos lectores escritores japoneses se sienten cercanía a la cultura mexicana y también últimamente como lo que pasó en el terremoto de 2011 y así de la planta nuclear y todo otra vez los japoneses se sufren por como digo un desastre y me parece que por eso Rufo puede ser más actual ahora para los japoneses porque últimamente salen muchas como muchos testimonios de la gente de la zona del norte que sufrió mucho del terremoto que otra vez la gente habla de los muertos de sus queridos por queridos muertos en tsunami y regresaron y hablan a los vivos o algo así hay muchos últimamente hay muchas noticias y salen libros que ellos otra vez recuerdan a los muertos entonces me parece que después de un cierto cierta desgracia la gente siempre como se comparten o hablan de ellos y eso me parece que Rufo tiene mucho como digo va como digo puede compartir algo con los japoneses bueno no sé si contesto bien o no disculpe bien ¿hay alguna otra pregunta? bueno pues para concluir les recordamos que tienen que tomar la asistencia en cada evento nos vemos a las 12 en punto para la conferencia magistral y por último les pido un muy fuerte aplauso para los excelentes ponentes de esta tercera mesa aplausos Gracias. 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 Muchas gracias por su atención. Continuamos con nuestras actividades en conmemoración del centenario de Juan Rulfo. Gracias. A continuación, escucharemos la conferencia magistral, el efecto Rulfo, y el Sistema Literario en México. A cargo de Ediberto Yepes. Muchas gracias. Gracias. ¿Se escucha mejor? ¿Qué tal ahí? No, nada. 5, 5, 4. Tengo que pegarme. No se puede subir o algo. Sí, bueno. Sí, bueno. Ok, está fácil. Dice que es difícil dar las gracias en un género tan choteado, tan fácil, ya tan burocrático como dar las gracias. A mí siempre me parece que cuando uno da las gracias, ya es como algo que, casi así como un trámite, que uno hace al inicio de una presentación, entonces es muy difícil que en el agradecimiento realmente vaya el agradecimiento. Pero yo estoy muy agradecido con los organizadores del evento. Es difícil tener foros para hacer análisis crítico en México, no es fácil. Los foros están tanto cooptados como todos sabemos, están todos tomados. Entonces, realmente les agradezco esta oportunidad de poder pensar con ustedes sobre algo tan importante como Rulfo. Especialmente, pues a la UNAM no le puedo dar gracias, porque aquí le doy gracias a la UNAM, pero pues a través de Alfredo Barrios le doy las gracias a la UNAM, a la Fundación Rulfo, un organismo ciudadano tan importante que está, creo, innovando, especialmente a Víctor Jiménez. Muchas gracias, Víctor, por todas las facilidades para estar aquí. Y bueno, yo he tenido otros acercamientos a Rulfo, Entonces, este, el de hoy, es de alguna manera, no tienen por qué saberlo, pero quiero decírselos, es de alguna manera también una continuación de esa reflexión. En otro momento he pensado la técnica ampliada de Rulfo, como escritor y como académico me pregunté, ¿cuál es la técnica de Rulfo, más allá de la técnica de corrección o de redacción? Con la que a veces reducimos la técnica Rulfiana. Entonces, en esa ocasión, que está en uno de los libros, a lo mejor está allá afuera, no sé, me pregunté, ¿qué fases o cómo funcionaba la técnica de Rulfo, según se puede ver en su propia explicación y en sus textos? Que es lo que a mí más me interesa. A veces los autores dicen una cosa y los textos nos dicen otra. En este caso encontré una concordancia entre lo que él explica como su técnica y su textualidad. Y también me pareció muy interesante qué fases de la técnica de Rulfo tienen que ver con la psique, con la formación, con la estimulación de la imaginación previa, el acto de escribir, incluso encontré ciertos paralelismos entre la técnica, diría yo, psicopoética, psicopolítica de Rulfo y los ejercicios espirituales de Loyola. Eso a mí me llamó mucho la atención, como siempre Rulfo nos deja ver todo lo que hay detrás o todo lo que es posible poner en diálogo con Rulfo. Y en el otro texto hice un análisis de la primera página de Pedro Páramo, frase por frase, palabra por palabra, para entender cómo es la microestructura del texto rulfiano. ¿Qué tipo de constelaciones, qué tipo de recombinación de signos ocurre cuando uno lo lee? A nivel consciente o inconsciente. Y fue muy interesante hacer ese análisis, del cual yo no sabía que iba a salir, encontré algunas cosas, por ejemplo, lo digo rápido, que la microestructura guarda mucha concordancia, no total, pero sí mucha concordancia, con la macroestructura. O sea, la parataxis, las cesuras, está también a nivel de las frases, a nivel de un renglón a otro. Por eso resulta un tanto absurdo, ya con esto termino y comienzo a leer, por eso resulta un tanto absurdo pensar que alguien más le ayudó a ordenar la macroestructura, puesto que esa estructura está en la micro. Entonces, eso ha sido lo que he puesto en escrito, más allá de notas de dos o tres páginas, esto es ya algo con lo que he escrito más extensamente, pero en estos dos textos me quedó la sensación de que yo estaba escribiendo sobre rulfo como en el texto, en el escritor en sí mismo, en relación consigo mismo. Y entonces, ahora quiero hablar de rulfo en relación con la literatura, con un sistema literario, o sea, salir del puro texto y de él y relacionarlo, porque a veces estamos leyendo a rulfo muy aisladamente, o solamente a través de ciertas referencias que se repiten. Entonces, creo que es momento de entender lo rulfiano de otra manera, con estas otras. Felipe Ehrenberg, que era una especie de rulfiano en el arte contemporáneo. En algún momento voy a leer una nota de pie al respecto. El efecto rulfo y el sistema literario en México. Quiero comenzar con este epígrafe, que creo rápidamente dice muchas cosas que voy a decir de otra manera. Es una entrevista que Caparrós hizo, perdón por la falta de acento ahí, a Juan Rulfo, y que apareció hace dos días. El señor Rulfo dice que esa lectura de la historia de México a través de la malinche, de la gran madre violada, que postula el laberinto de la soledad, está tomada de un libro de Samuel Ramos. Aunque también ahí, Rulfo está pensando en Salazar Mayen, se nota que ahí está como un fantasma en esas líneas. A quien también Octavio Paz robó, plagió, apropió, según quieran con su política denominar. Y dice Rulfo, perdón Caparrós, y dice que Octavio Paz maneja una mafia intelectual en México, y que muchos no pertenecen a esa mafia. Y Rulfo, y el que no es amigo de Octavio Paz es su enemigo, dice. Quiero entender eso de mafia, ¿qué pretende? Pregunto. Controlar la cultura, dice el señor Rulfo. Revistas culturales, los suplementos culturales, los premios culturales, controlar la cultura. Uno. Rulfo, o para qué poetas en tiempos saciagos. Rulfo no surgió por la literatura mexicana, Rulfo le sucedió a la literatura mexicana. Por eso este campo literario se ha conflictuado con Rulfo. Borges y García Márquez reconocieron a Rulfo como una cima de la cordillera de la literatura mundial. Rulfo es un extranjero en esta literatura nacional. Por eso su efecto es más bien mortal aquí. Desde las instituciones se ha bloqueado su aprecio, y desde la crítica se difunde habladuría en torno a su figura. La historia de la literatura mexicana de las últimas décadas es la historia de cómo Rulfo perturba el sistema literario y cómo el sistema literario intenta desactivar el efecto Rulfo. El gran poeta chileno Enrique Lin así describía a Rulfo en 1986. Cito. No he escuchado a un escritor más alejado que él del lenguaje de los intelectuales, ni que se concentrara en tan pocas palabras tantas pobres y terribles verdades de hecho. Aspecto y lenguaje de Rulfo eran desconcertantes. El aspecto porque se desviara por completo del o de los estereotipos del hombre mexicano. El lenguaje, porque al contrario, producía el efecto de la mexicanidad en pleno, ciertamente popular. Nada del culteranismo ni del brillo de los intelectuales de letras mexicanos. Nada tampoco de su populismo. Esto lo dice Enrique Lin en un libro que se ha editado con el título El circo en llamas. Lo dicho por Lin devela un tabú. Rulfo fue una desviación de la inercia clasista del sistema literario mexicano. Esta disrupción, dice Lin, se debe a que en Rulfo, cito, participa el lenguaje de la humildad, la apatía, la pobreza y la violencia de los personajes que existen en él, y sobre los cuales el narrador tiene la sabiduría de no empinarse para diagnosticarlos. Fin de cita. Como lo supo Ángel Rama, en la ciudad letrada, el escritor mexicano surgió contra el lenguaje del populacho, al que busca despreciar, destilar, borrar, cooptar y en general inferiorizar. Rulfo, en cambio, inventó un lenguaje literario que escucha al habla popular, y como eco, le inventa otro mundo. Al contrario de la literatura burguesa de Octavio Paz, Rulfo encontró una posición psicohistórica fuera del binomio del amo y del siervo, hablar con los muertos. Otra vez la resonancia ocurre con un escritor foráneo, Gamaliel Churata, quien expuso su poética en una conferencia del 65, sobre su impresionante novela, El pez de oro del 57, contemporánea de Pedro Páramo, básicamente, decía Churata sobre la inexistencia de la muerte, frase suya, Cito, Nuestros muertos no están ni estuvieron muertos nunca, están vivos junto a nosotros y en nosotros. ¿Los muertos viven? Sí, pues que hablan, la muerte es un mito. Hoy que hablo a ustedes, les hablo yo, y en mí hay prójimos nuestros que les hablan. Y si los hombres no mueren, los pueblos que son formación de hombres, tampoco pueden morir. He aquí lo que he llamado el realismo psíquico, alfabeto del incognoscible, punto de partida para estructurar todo organismo político o mental, decía Churata. Rulfo solía evitar las declaraciones ensayísticas, pero a través de Churata, podemos enfatizar que el realismo psíquico rulfiano, no era un proyecto puramente literario, sino una escritura que fundamenta una insurgencia, a través de reimaginar las voces de los muertos en México. Decía García Márquez, no he podido encontrar cuáles son las influencias en su obra. Pero solo en la literatura menor ocurren influencias directas. En la mejor literatura, las influencias son efectos retardados. Una frase de Rulfo, por cierto, que utiliza en alguna de sus entrevistas. He podido entender mejor lo rulfiano, por ejemplo, gracias al poeta inglés William Wordsworth. Los prefacios a la segunda y tercera ediciones de 1800 y 1802 de Lyrical Ballads, prefiguran a Rulfo. Ahí Wordsworth defina sus poemas y los de Coleridge como un experimento, palabra suya de Wordsworth, como un experimento para disponer, cito, métricamente una selección del lenguaje real de los hombres, en un estado de vívida sensación. Wordsworth concibe lo experimental como una forma de reanimar en los lectores poderosos sentimientos que el propio poeta ha experimentado antes. Cito, hablando un lenguaje más llano y empático, decía Wordsworth, cuyo sustrato es la vida baja y rústica. Si restamos cierto primitivismo, lo rural-oral de Wordsworth es una poética fabulosamente similar a la rulfiana. Según Wordsworth, este experimento de oralitura funde poesía y prosa. Esos son sus efectos, decía, que el lector no reconoce que eso es poesía porque parecería prosa. Desconcertando a los lectores. El prefacio idóneo para los libros de Rulfo es el de Wordsworth a Lyrical Ballads, que por cierto, estaba explícitamente influido por Cervantes. O sea que Cervantes influye a Wordsworth, yo no podría decir si Wordsworth a Rulfo, pero resuena en Rulfo. Wordsworth, Wordsworth-Cervantes. Pero hay algunas diferencias. Wordsworth cree que, cito, la mente del hombre es naturalmente el espejo de las más justas e interesantes cualidades de la naturaleza. Para Wordsworth, entonces, el poeta es un perceptor que ha recolectado la emoción en tranquilidad. Su famosa frase, y es un conductor parsimonioso en armonía con su ambiente. En cambio, para Rulfo, la relación del humano con el campo es dramática, irónica, áspera. Pero en otro texto prefatorial, Poems on the Naming of Places, Advertisement, Lyrical Ballads y Pedro Páramo se reencuentran. Cito, Las personas, dice Wordsworth, residentes en el campo y cercanas a los objetos rurales, se encontrarán con muchos lugares sin nombre o de nombre desconocido, donde pequeños incidentes han ocurrido o han sido experimentados algunos sentimientos. Por un deseo de dejar algún tipo de registro de tales incidentes, o renovar las gratificaciones de tales sentimientos, han sido dados nombres a tales lugares por el autor y algunos de sus amigos, y los siguientes poemas han sido escritos en consecuencia, decía. Gracias a Lyrical Ballads, podemos comprender que los nombres rulfianos, antropónimos y topónimos, como Susana San Juan, Talpa, Bundio, Lubina, Macario, Llano Grande, Comal, etcétera, son catexis, lugar donde se recolectan en intranquilidad, afectos e historias, y al reactivarlos, los nombres liberan su contenido, ahí depositado y condensado, diría Pound. No el nombre letrado, sino el nombre humilde, los nombres rulfianos no son cofres vosgortianos, que al abrirlos entreguen epifanías, o siquiera cicatrices, los nombres rulfianos son hogueras que endurecen dolores. Y esta sección no la voy a leer, nada más la voy a comentar, para ahorrar tiempo, es un poema de César Moro, que dice, Antonio es Dios, Antonio es el sol, Antonio puede destruir el mundo en un instante, Antonio hace caer la lluvia, Antonio puede hacer oscuro el día o luminosa la noche, Antonio ocupa la historia del mundo, Antonio sobrepasa en majestad el espectáculo grandioso del mar enfurecido, Antonio es toda la dinastía de los Ptolomeos, México crece alrededor de Antonio. Este poema privado de César Moro, descubierto tiempo después, y Pedro Páramo tienen, hay una forma de hacerlos dialogar, y a través de este poema de César Moro, podemos entender ciertos aspectos de Pedro Páramo, por ejemplo, que Pedro Páramo también es un himno amoroso, y a diferencia del de César Moro, un himno de caída de un Dios, no solamente es una invocación, una letanía al Dios, como este poema de Moro, sino Pedro Páramo es el poema para hacer caer a un Dios macho, entonces, lo rulfiano es también una escritura que atenta contra las autoridades. Primeras apropiaciones entre lo rulfiano y lo desrulfiano. Una vez acordados algunos rasgos de lo rulfiano, espero, localizaré algunas reacciones transcreativas al efecto rulfo. La recepción la podemos conocer, por ejemplo, a través del libro de Jorge Cepeda. Ahora yo voy a hablar de reacciones transcreativas. Comenzaré con el poema Collage de José Emilio Pacheco, titulado ¿Qué tierra es esta? Homenaje a Juan Rulfo con sus propias palabras, del 80. Pacheco ensamble y versifica fragmentos del Llano en Llamas y Pedro Páramo, como ya sabemos bien. Voy a leer un pedacito. Hemos venido caminando desde el amanecer, ladran los perros, grietas, arroyos secos, ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada. Al versar a Rulfo, Pacheco resaltó cualidades esenciales de la retórica rulfiana, la unidad morfológica y filosófica de Pedro Páramo y el Llano en Llamas. Queda demostrado así casi visualmente esto. Pacheco, vía Ready Made y vía Ernesto Cardenal y Charles Olson, mostró que la prosa rulfiana fue poesía vanguardista en México, digamos, vamos a grandes rasgos, para decirlo brevemente. Aquí además, se practica el postmodernismo global de apropiación de textos, a la vez, que se alude a la imposibilidad de la apropiación de la tierra por parte de los campesinos mexicanos. Lo rulfiano es un canto de la imposibilidad de la apropiación y un rechazo a ser saqueado o despojado. Incluso si lo hacemos pedazos, el texto rulfiano se recompone, como el ajolote al que se le arranca un brazo y lo rehace. Pareciera que Pacheco no tuviera nada que decir sobre Rulfo en un ensayo y lo único que pudiera es citarlo, o como si el poder de las citas hubiera derrumbado al resto de su ensayo. A través del ensayo que no publicó, Pacheco registra la catástrofe que Rulfo provoca en prosas más convencionales. Aquí, digamos, aquí resuelta literalmente por Pacheco, ¿no? Pasaré a una apropiación de Rulfo anterior hecha por Reina Rofé en el 73 y luego en el 92. Este creo que es la edición del 92. Publicada como Juan Rulfo, autobiografía armada. Sí, es esa. Usando la primera persona, Rulfo montó una imbricación, la cito, de notas y reportajes que resultó una biografía apócrifa que involuntariamente cerró el círculo de todo lo escrito por Rulfo. Dice, este breve libro es interesante pero engañoso. Uno pareciera escuchar a Rulfo contando su vida y carrera. Esta apropiación intervencionista acentuó la tendencia de intercambiar lo rulfiano, el descontento y polifónico pueblo submundano, por Juan Rulfo, un yo singular literario. Y paradójicamente, hay aquí una clave, intercambiar la apabullante consumación artística de la obra rulfiana por el biografismo de un escritor malogrado, al que pueden imputársele equívocos episodicos o curriculares. En 1985, el poeta ecuatoriano Jorge Enrique Adón, compuso algunos Juanes de Rulfo, esa es la primera página de una de sus, lo voy a ver si que aparece, en que mezcló en 1985 fragmentos de textos de Rulfo otra vez, citas de conversaciones e ideas suyas. En esta remezcla versicular, esta otra remezcla versicular, da como resultado un poema de varias páginas. Voy a leer una parte, no es esta, voy a leer esta otra parte que me parece más importante. Yo recuerdo una noche en un departamento de París, quien lo arrendaba ha muerto. Somos pocos los latinoamericanos, quizá ocho, digamos once, o diez. Hay algunas, demasiadas, parejas de franceses. Cada vez que entra una de ellas, él se levanta, presente, otra vez niño en el orfanato, presentándose, Juan Rulfo, a sus órdenes, y las parejas tocándole apenas la punta de los dedos, sin oírle el nombre, sin saber quién es Pedro Páramo, y menos aún que ya es un mito, sin saber quién es Juan Rulfo, y menos aún que era ya una leyenda. A la vez, se engrandece y empequeñece agiográficamente a Rulfo. De nuevo, podemos ver que el efecto Rulfo provoca experimentos formales, textos híbridos, remezclas, etcétera, que sin embargo, son frecuentemente una reducción biografista, donde la comunidad coral de muertos cede el paso al retrato trucado. La apropiación retratista ha sido una estrategia para responder ambivalentemente al efecto Rulfiano, como si se usara lo fotográfico y biográfico para minorarlo, pero el retrato mismo a veces se revela contra esta reducción biografista. Daisy Asher hizo una serie interesante de retratos a Rulfo publicados como título Rulfo, mis imágenes y mi muerte del 87. Este es el primer retrato incluido. ¿Se ve claro? Mientras el resto de las fotografías de Asher son un tanto escenificadas, melancólicas, líricas, aquí tenemos un retrato y un antirretrato. El humo de cigarro que sale de la mano de Rulfo obstruye volverlo un personaje facial reconocible y convencional. Aquí hay una negación de la validez de la biografía fortalecida por la obscuridad teratogénica, que parece que es como una especie de monstruo o algo así, que consume la mitad inferior del cuerpo, haciendo de Rulfo un fantasma sin rostro. Lo antirulfiano es volverlo biografía individual. Lo rulfiano es recordar que la identidad del escritor es lo menos importante. Pacheco, Rofé, Adón e incluso Asher nos permiten ver que lo rulfiano desestabiliza y arriesga desmoronar los géneros retóricas y estilos. Por eso, incluso quienes lo admiran intentan defenderse del efecto sísmico de Rulfo, pero lo rulfiano también les responde. Tres, el efecto Rulfo como instigador de mexperimentalismos. Lo apabullante de la forma rulfiana es su alta coherencia interna, mundo estético que funciona bajo sus propias reglas, la sucesión de palabras, frases, enunciados, párrafos y fragmentos, micro y macroestructura del llano en llamas y Pedro Páramo, obedece a unos mismos patrones y matrices. Rulfo es un sistema en sí mismo, por eso el sistema literario mexicano entra en crisis al entrar en contacto con el sistema rulfiano. La maquinaria rulfiana, además, estaba guiada por una filosofía del arte. Rulfo siempre insistía que para componer Pedro Páramo buscó, frase suya, la eliminación del autor. En rigor, lo rulfiano sólo podría ser un cosmos estéticamente autónomo donde el narrador ensayista no interviene. Ulises Carrión, un autor todavía poco conocido en México debido a su mudanza a Holanda, al inglés y las artes visuales, tomó este reto. Carrión pensaba a lo rulfiano como un límite insuperable en donde lo literario se había ya consumado en México. Era inútil narrar en el español literario después de Rulfo, quien había llevado ciertas reglas retóricas hasta sus últimas consecuencias, del mismo modo que cierta literatura argentina ya había sido culminada por Borges y no tenía caso de imitarle. Carrión se llevó de Rulfo la exigencia de alcanzar un sistema de reglas que generaran casi por sí mismas textualidad. Ultra al Rulfiano, Carrión pasó de la prosa narrativa a la poesía conceptualista, donde buscó cómo generar secuencias autopoéticas. Carrión comenzó usando teoría estructuralista, como ocurre, título de un poema suyo, lo que pensó Pedrito González el día que se puso a pensar que iba a ser en la vida. Un texto que por cierto refleja el Rulfiano interés de Carrión en los nombres. Lo cito brevemente, todo lo que existe son estructuras, todo lo que sucede son metáforas. Un título de un libro de Carrión es Montones de Metáforas. En ese libro del 72, por cierto, hace, eso lo he escrito en otra parte por si no lo quiero repetir hoy, pero hace un homenaje a Rulfo, hay montones de metáforas. El título de Montones evidentemente alude a Rulfo al final de Pedro Páramo. Arguments, otro libro de Carrión del 72, continúa esta exploración, así lo conceptualizaba Carrión. cito, en Arguments, nombres masculinos y femeninos son repetidos y alternados en la página, creando por ende patrones narrativos, argumentos, aquí significa resúmenes. El libro consta de 25 argumentos que repiten y distribuyen nombres. Por ejemplo, él dice, en Argument 2, dice Alfred, Sylvia, Thomas, Alison, ok, ya tengo cuatro nombres, lo voy a repetir, voy a llenar este cuarteto así, lo rellena, se hace la primera serie, en la serie B, entonces dice, voy a elegir ahora Alfred, y como la regla que se formó allá arriba es repetir, aquí lo tengo que hacer otra vez, Alfred, Alfred, ahora, sigue la siguiente columna, Sylvia, entonces tengo que repetir, Alfred en Sylvia, tres, Alfred en Sylvia, Alfred en Sylvia, Thomas, Alfred en Sylvia, en Thomas, nombres, borraduras, cantidades, generan reglas que forman series completas, aquí el efecto Rulfo, un efecto Rulfo ya, digamos de otra dimensión, un Rulfo muy diferente al Rulfo que otros escritores leen, obligó a Carreón a buscar una escritura altamente congruente con sus propias reglas, partiendo del gusto Rulfiano por el nombre y derrumbando de antemano el resto del texto, para Carreón, lo Rulfiano impelía escribir mediante algoritmos, Carreón fue una especie de Rulfo 2.1, cuando Carreón era ya plenamente un artista contemporáneo, que se volvió después un artista, agregó otras estrategias para prescindir de una voz ensayística o expresiva de supuestos mundos personales, decía Carreón en 1983. También he hecho obras sonoras, usando mayormente palabras, como en la poesía sonora, pero no anecdótica, más bien una estructura de sonidos, solo usando palabras, ya que lo hago con mi voz. Ahora siento que esto es una limitación, por eso estoy tomando este curso de sonido de computadora, ya que quiero producir sonidos electrónicos, me quiero liberar de mi voz, estoy tomando el curso en la Universidad de Utrecht, estaré haciendo uso de un generador de sonido, mediante el cual se pueden estipular las características de cada sonido, usando los cálculos de la computadora. Aquí lo Rulfiano es el diseño de un programa para fabricar obras sonoras, en Carrión los murmullos de Rulfo significaban retomar el deseo de eliminar al autor, gracias a, en este caso a una computadora. Me quiero liberar de mi voz, decía Carrión, programado por el malarmé que había en Rulfo. Hablando de computadoras Rulfianas, comentaré otro Rulfiano sui generis, Jesús Arellano, un poeta crítico y editor jalisciense, crucial para más de un momento del ambiente literario mexicano, pero hoy desaparecido a la fuerza por la historia literaria pasiano-céntrica, imperante en gobierno, medios y academia, a pesar de ser el primer poeta electrónico en México. Esta es la segunda edición de este libro de poesía electrónica y puse esta y no la primera porque esta es una edición de la UNAM, la otra vez era una edición que él había hecho. Arellano era un editor polemista, muy crítico de Alfonso Reyes y Octavio Paz, en el número uno de la revista de literatura mexicana que hace, perdón, la revista mexicana de literatura que hace rato se mencionó, aparece al final una nota en contra de Arellano, eso lo digo para que nos demos cuenta la importancia de Arellano en ese momento. Arellano además era amigo y editor de Rulfo, ayer también por cierto vimos fotos de Ricardo Salazar con Arellano casualmente, lo cual me dio mucho gusto de Arellano y Rulfo juntos. Otro deseo que Rulfo inspiró fue descolonizar el lenguaje literario, no sólo su temática sino su signo, manifiesto fulgor de 1967 de Arellano es atípico y relevante para entender la poética, las poéticas que se gestaban en México en aquel periodo, así inicia. Uno, al arte mexicano yo me juego la vida porque heroiza empeños liberales mi albur. dos, ciudadano mestizo que anilina en la historia el testimonio justo de la inconformidad. Tres, jamás permitiré que me inoculen con luz de gas neón la autoctonía. Cuatro, y cuando Octavio importe chucherías verbales de altura amagueyemos sólo propias palabras. En un lenguaje no exento de folclore, Arellano clamaba por una poética no colonizada. Para él paz era el colmo de una poesía colonizada, colonizante. Agrega en el punto 44 de su manifiesto. Cito. el cortesano infla poeta en movimiento la bolsa de valores que asoga el adjetivo. Para Arellano paz poeta en movimiento en alusión a su antología es un escritor cuya retórica depende del flujo de dineros gubernamentales. El cortesano dice e intereses capitalistas la bolsa de valores que asoga el adjetivo. contra esta literatura que oferta chucharías verbales de altura Arellano propone que amaguellemos solo propias palabras. Pide un lenguaje simultáneamente nativo y neológico. Y aquí no voy a leer la nota pero aquí es justo en este mismo en ese mismo momento en México Felipe Ehrenberg está haciendo esa propuesta pero en las artes visuales. y por eso utilicé el término de neología neólogo era el artista que a partir de la cultura popular rompía géneros hacia arte experimental. Entonces aquí tenemos en Arellano y en Felipe Ehrenberg en el mismo momento reacciones descolonizadoras y ambas por cierto también en Felipe contra paz. Pide un experimentalismo Arellano pide un experimentalismo rolfiano que responde al experimentalismo cosmopolita neocolonial de paz. Esta mezcla de autoctonía y neologística queda codificada en el signo amaguillemos que remita al lenguaje popular mexicano a la vez que a un neologismo. En amaguillemos solo propias palabras se alude también al embragamento del pulque y que también del maguey se hacía el papel y se hacía también la aguja para tejer. En el texto de Arellano esta alucinación experimental popular es una respuesta al nocivo efecto narcótico del lenguaje cosmopolita colonial paziano que asoga es decir que recubre y aturde de vapores tóxicos al lenguaje. Poco antes del manifiesto fulgor la película experimental La fórmula secreta del 65 incorporó un texto de Rulfo seguramente lo recuerdan dentro de su ensamblaje. No es que Rulfo fuera un ingrediente nacional dentro del posmodernismo de Rubén Gámez sino que la estructura de la fórmula secreta siguió el gran collage que es Pedro Páramo porque a veces se dice en la fórmula secreta hay un texto de Rulfo no nada más hay un texto de Rulfo la fórmula secreta tiene una estructura rulfiana en la fórmula en la fórmula secreta una persona recibe una transfusión de Coca-Cola en la sangre y esa mezcla produce un mundo de imágenes dislocadas fragmentación onírica de su vida y la ciudad como apuntando al consumo transnacional al final de la película vemos una extensa lista de marcas comerciales y referencias neocoloniales que es prácticamente un poema experimental de la época Goodyear es una larga lista de referencias la fórmula secreta no alude necesariamente a la de la Coca-Cola sino a la fórmula secreta del experimentalismo en donde lo colonial y lo popular se fusionan y fisionan el efecto Rulfo inspiró experimentalismos críticos en márgenes sí pero también en centro atento a todo Octavia Paz leyó muy tempranamente a Rulfo y su escritura fue alterada por ese encontronazo todavía en 1973 puede verse como el llano en llamas y Pedro Páramo inspiraron un texto de Rulfo como petrificada petrificante Terra muerta Terrizó un brano paltorio temesquible Lodols hacen y polva pedrocia pedrocia fuego petrificado cuenca vaciada el sol no se bebió el lago no lo sorbió la tierra el agua no regresó al aire los nombres fueron los ejecutores del polvo el viento se revuelca en la cama fría del fuego el viento recita en la cama del agua las letanías de la sequía el viento cuchillo roto en el cráter apagado el viento susurro del salitre en aquel texto de Paz sobre Rulfo que básicamente es un párrafo sobre Rulfo revisé el vocabulario con el que Paz describe el paisaje en Rulfo ese vocabulario palabras como jardín paisaje lunar sed sequía seco etcétera reaparecen en este poema o sea se puede incluso registrar muy claramente que cuando Paz describe a Rulfo con esas palabras también teje petrificada petrificante quizá algún pasiano negará que Paz escribió uno de sus mejores poemas gracias al lenguaje e imaginarios e incluso ritmos rulfianos pero para cualquiera que conozca el modo en que los escritores transquieran otras escrituras será muy visible el efecto Rulfo en Paz en el título mismo de su poema petrificada petrificante está ya Pedro Páramo como está también junto con el llano en llamas en su primer verso Terra Muerta Paz tomó el vocabulario e imaginario de Rulfo para decirlo con la arellanesca palabra de Paz se trata de una visión pedrocia de México y lo literario así como Arellano había pensado a Maguillemos como una forma de convertir en neosigno nativo el proyecto rulfiano Paz también sintió este efecto y quiso replicarlo en expresiones como nopaltorio temesquible en donde el vegetal y los vapores nopal altar temazcal mezcal de nuevo son invocados como parte de la embriagada alucinación generada por la visión rulfiana desde el deletreo hasta la cosmovisión el efecto de Rulfo en Paz es abundante doy nada más un ejemplo todo lo que Paz debe a Rulfo no es un tema de discusión en México como tampoco en general el efecto de desviación que Rulfo tuvo en la literatura en México no se discute este terremoto porque se tiene ya una forma de entender la literatura nacional y esa forma es pacianocéntrica debemos pensar a Rulfo de modo no paciano porque los pacianos simplemente han probado no solo no entender a Rulfo sino querer desprestigiarlo cuatro efecto y desafecto dos puntos desapropiación de Rulfo en 1992 Federico Campbell reescribió el final de Pedro Páramo Comala 3 de mayo agencia F el cacique mexicano Pedro Páramo fue asesinado hoy por uno de sus hijos Abundio Martínez que ya se encuentra preso Pedro Páramo descansaba a la entrada de su hacienda en la media luna cuando Martínez uno de sus numerosos hijos que tuvo con diversas mujeres de la región se le acercó y lo atacó a cuchilladas Damiana Cisneros cocinera del hombre fuerte de la localidad dijo que Abundio Martínez se había presentado por la mañana en la media luna para pedir a don Pedro una ayuda y que éste se la había negado desesperado Abundio Martínez necesitaba dinero para enterrar a su esposa que acababa de fallecer al caer la tarde y en completo estado de ebriedad el hijo del cacique volvió a la hacienda para matar a su padre esto viene de la jornada semanal del 92 de la columna de Máscara Negra de Campbell el final poético de la novela de Rulfo es transformada por Campbell en otro género una nota roja vemos este efecto cada cierto tiempo reocurriendo esta curiosa reescritura de Pedro Páramo es lúdica desangelada y algo cómica por una parte el remake de Campbell reitera la periódica reescritura de Rulfo y su la minivalencia de Campbell con Rulfo y obviamente muestra que la relación de relatoría de hechos no es el núcleo de la forma Rulfiana que convertida en mera secuencia factual queda anulada aquí no hay nada Rulfiano en cuanto a la forma como tal por otra parte Campbell recogió algunas ideas que Rulfo formuló sobre la apropiación cito a Campbell citando a Rulfo si no puedes escribir me decía copia un cuento agarra un cuento de Onetti o de Borges y transcríbelo a máquina tal cual sin añadir ni quitarle nada reescríbelo literalmente el propio Campbell no se percató plenamente de esta espléndida micro definición de Rulfo acerca de la apropiación y que por cierto se adelanta a Cachanjan y sobre todo a quienes creen que se apropian de Rulfo cuando en realidad solo imitan a Cachanjan leamos de cerca Rulfo le aconseja un método de apropiación vía transcripción a Campbell porque observa que no tiene un dominio suficiente de la escritura y sobre todo la imaginación según Rulfo la apropiación de los maestros será una técnica para facilitar escritura cuando hay un bloqueo pero apenas le receta este auxilio a Campbell Rulfo aclara yo cuando no encuentro al personaje me pongo a escribir sin controlarlo mucho sobre cualquier cosa pero tengo que imaginármelo no puedo escribir de las cosas que veo Rulfo avisaba a Campbell que él ya poseía otro método no basado en la copia sino en la imaginación y de cierto modo sugiere que la apropiación es un método retinal Flusser estaría de acuerdo con Rulfo por cierto tengo una nota luego voy a subir el pdf a internet y si quieren ahí lo pueden leer pero la apropiación no fue ajena a Rulfo por ejemplo Rulfo transcribió a veces traduciendo letras de spirituals Malarmé páginas de Henry Miller y poetas norteamericanos como Laxton Hughes dice Víctor Jiménez cito el caso de la lectura de Rilke por Rulfo es ejemplar además de hacer su propia versión de las elegías de Duino dejó 86 páginas numeradas a mano por él mismo con transcripciones o versiones de una cantidad importante de poemas del autor de lengua alemana fin de cita la apropiación por transcripción como detonante y mago rítmica fue parte del primer Rulfo dice Alberto Vital y en resumen un método de aprendizaje y apropiación y de homenaje secreto consistía en pasar a máquina o a mano y conservar y releer a sus poetas no en los libros sino en los cuadernos personales fin de cita Rulfo parece haber empleado la apropiación como una previa táctica inspiratoria un punto de partida para esbozar la visión y la composición desde fuera del sistema literario mexicano como un poeta extranjero con un poeta extranjero con quien Rulfo se funde y luego se separa hay una relación ondular entre ese Rulfo y la apropiación se mete a través de la apropiación y sale ese es el método de apropiación Rulfiana que se puede ver hasta donde ahora podemos ver y que los estudios posteriores seguramente nos aclararán como ha dicho Monsiváis cito al ser tan admirable su aportación técnica pierde sentido escribir como si Rulfo no lo hubiera hecho ya que después de Rulfo se invalidan se desamparan dice Monsiváis los relatos lineales las recreaciones ingenuas los arranques chauvinistas el nacionalismo cultural o sea todo bueno parte del efecto es que otros escritores del sistema literario en México se ven impelidos a intentar un salto técnico romper la linealidad de la escritura literario nacional el Rulfo Maduro un tanto irónicamente recomendaba la apropiación como paliativo contra el efecto que él ocasionaba o sea si te bloqueo bueno pues esa apropiación la recomendación irónica de Rulfo Campbell la contestó apropiándose no de Onetio de Borges sino de Rulfo y eliminando su belleza la reescritura de Campbell es una desescritura de Rulfo estrictamente esta desescritura es un retroceso convierte una escritura cargada de belleza en una prosa descargada de poesía analizada fríamente porque yo tengo gran estima fuimos conocidos amigos con Federico pero analizada fríamente su apropiación no es una pérdida de logro técnico mera ocurrencia a pesar de que la apropiación es parte del efecto histórico producido por el shock rulfiano pronto los productos y la técnica misma de la apropiación se evidencian como prerulfianos detrás de Rulfo y como las culturas antiguas nos enseñan cuando se apropiaban de la piel o el corazón del enemigo como botín sacrificial la apropiación puede ser un método de mella y guerra el sistema literario mexicano constantemente no encuentra cómo superar a Rulfo y entonces busca estropear su nivel estético o ético para poder suponerse a su altura habiendo ilusionado un Rulfo desapropiado de lo rulfiano pero a lo rulfiano no se le puede desapropiar es demasiado poéticamente poderoso 5 el efecto Rulfo en poéticas hacia otra política popular vamos a ver otro tipo de efecto Rulfiano ahora comentaré una apropiación no ya del texto literario Rulfiano hacia un género periodístico literario o biográfico sino de un género periodístico hacia uno poético en la segunda mitad de la oración del ogro del 84 Jaime Reyes incluyó tres poemas basados en testimonios valientes sellos con las armas campo destruido y la ciudad destruida el primer poema es una apropiación vía transcripción versicular de la crónica título El desengaño hablan los campesinos de Carmen Lira originalmente publicada en el 79 en siempre mientras que campo destruido es según la propia nota de Jaime Reyes cito una transcripción casi literal de entrevistas filmadas por el Instituto Nacional Indigenista en 1982 en títulos temática y voces hay una fuerte resonancia Rulfiano Leo de el desengaño no queda nada policías vigilan impidiendo que los campesinos se acerquen las reces acaban con la cosecha con la toma de las tierras los desengañamos y así fue como surgió el nombre tomas de tierra y represión pero no estamos vencidos posiblemente vaya a haber algunos muertos de nosotros porque ellos tienen un gran poder el gobierno de nosotros es que se tienen que acabar el pueblo de ánimas rulfianas desalentadas pero hablantes es resucitado por reyes como unos otros de habla luchadora de la tierra a pesar del despojo gubernamental aquí la desesperanza de nos han dado la tierra se convierte en consigna de resistencia popular apasionada como Rulfo Jaime Reyes recrea oralidades para sendar imágenes de dolor y construir una coherencia sociocósmica el campo destruido comienza con la llegada del cacique leo cuando vino a posesionar la policía o la seguridad pública el Manuel de la Torre vino en helicóptero la historia de los abusos de este cacique sin embargo son desembocados por Jaime Reyes en poesía esta no es la canción del amigo muerto ni su asunto es el agua que la tierra está absorbiendo volverá en Rulfo el muerto final se vuelve un montón de piedras que parecen estancarse en el páramo fantasmal en Reyes en Jaime Reyes el muerto final se vuelve agua que cae pero que la tierra reabsorbe para devolver al ciclo de renacimiento Reyes pareciera tomar el lenguaje rulfiano para empoderar a la piedra y devolverla como agua desde la voz de una comunidad que no se rinde la ciudad destruida el último poema de la oración del ogro es casi un epíteto de Pedro Páramo Pedro Páramo la oración del ogro concluye la comunidad es demandante esta no es una apropiación literaria de Rulfo eso no es lo que está haciendo Reyes no es una apropiación literaria de Rulfo sino una apropiación Rulfiana daré otro salto hacia el sexenio de Felipe Calderón cuando la narcoguerra se extendió a todo el país digo se extendió porque la narcoguerra ya estaba en el norte de México desde los 90 esta ampliación del campo de batalla alteró cierta poesía en 2010 apareció Los muertos de María Rivera este poema fue tan paradigmático que pronto se le intentó simultáneamente rechazar imitar y borrar sin duda es el mejor es el poema mejor logrado literalmente acerca de la nacionalización de la narcoguerra Los muertos rompió reglas del sistema literario mexicano por ejemplo partir de aquello que éste descalifica como panfletario no destiló no destiló no destiló el descontento mediante ironía letrada o cierto retroexperimentalismo tipo Kenneth Goldsmith típico de este periodo escribió María Rivera allá vienen los descabezados los mancos los descuartizados a las que les partieron el coxis a los que les aplastaron la cabeza los pequeñitos llorando entre paredes oscuras de minerales y arena allá vienen los muertos que salieron de Usulután de La Paz de La Unión de La Libertad de Son Sonate de San Salvador de San Juan Mixtepec de Cuscatlán del Progreso del Guante llorando a los que despidieron una fiesta con Carioque y los encontraron baleados en Tecate este poema tan discontinuo de la poesía entonces dominante surgió de una inesperada reverberación de la poética rulfiana que nombra como ya vimos densamente como en Wolfsburg Rulfo al lugar y al cuerpo y deja como Rulfo Churata que hablen los muertos que no están muertos y aquí voy a leer una nota porque esto tiempo después encajó con muchas cosas en 2003 como parte de una investigación sobre literatura y narcotráfico que yo hacía en Berkeley entrevisté a María Rivera sobre su poema hablando de la tradición poética en México tocó el tema de Paz y me dijo esto su mejor poema El cántaro roto es una respuesta de Paz a Rulfo es su reescritura de lo que él llama el paisaje mexicano rulfiano las imágenes son del paisaje verbal y yermo hecho por Rulfo por eso el cacique inmortal es en Puala la piedra horadada etcétera le pregunté a María Rivera ¿crees que Paz superó a Rulfo en este poema? su respuesta fue no lo glosó revisando la aparición del cántaro roto después revisé esa aparición la publicación original del cántaro roto ocurrió como primer texto del primer número de la revista mexicana de literatura del 55 aunque Paz fecha el poema en marzo del 55 el mismo número donde se publicó la reseña de Blanco Aguinaga sobre Rulfo el llano en llamas hay que recordarlo apareció en el 53 y tres adelantos de Pedro Páramo fueron publicados en el 54 y la primera edición en marzo del 55 vuelvo a María Rivera hay un poder rulfiano del antropónimo y del topónimo pero ese poder se está transformando por este nuevo despojo neoliberalismo impunidad y cuerpo colectivo del México genocida del siglo XXI aquí el nombre personal parpadea es menos individual y estable que en Rulfo leo otro pedazo se llaman Helder 17 Daniel 22 Filmar 24 Ismael 15 Agustín 20 José 16 Jacinta 21 se llaman secretos de sicarios secretos de matanzas se llamaban yo se llamaban tú se llamaban nosotros se llaman vergüenza se llaman llanto allá van María Juana Petra Carolina 13 18 25 16 se llama Reynosa se llama Nuevo Laredo se llama Guadalupe se llama Lomas de Poleo se llama México cada vez que hay peligro el efecto de los muertos rulfianos ayuda a producir poesía excepcional discontinua con el sistema literario dominante y a la vez cada vez que este sistema literario es puesto en peligro por el efecto rulfo se intenta biografizar domesticar cooptar volver a disminuir a rulfo como hemos visto ocurrir desde entonces y aquí me refiero por ejemplo a en había mucha neblina o humo o no sé qué de Cristina Rivera Garza Random House México 2016 donde se vuelve a utilizar apropiación y reescritura de rulfo para biografizarlo y desacreditarlo presentándolo como un escritor financiado por el gobierno mexicano y norteamericano entre la página 86 y la 89 como un supuesto agente de la modernidad y un mal indigenista como en la página 99 de la 139 y de la 201 y 202 todo ello trucando información de modo más bien burdo y conveniente el libro de Rivera Garza ejerció como la lectura oficial que diversas instituciones de gobierno y el mercado editorial quisieron imponer entre finales del 2016 y 2017 para mellar a rulfo en el contexto de su centenario y de nuevo cambiar lo rulfiano por un retrato amarillista Los muertos de María Rivera nos recuerda que lo rulfiano es insurrección del habla y del nosotros y del vocerío de los muertos que irrumpe y simbra fuera y dentro de la literatura seis ya voy cerca del final el efecto rulfo en el norte de México en uno de sus apuntes rulfo llegó a escribir inventar un paisaje o un nuevo paisaje de México habitualmente se dice que Daniel Sada es el autor norteño más influido por rulfo hay mucho de verdad en esta apreciación Sada aprendió de rulfo que la prosa narrativa es un trabajo poético pero hay diferencias la parquedad y dolor rulfiano se convierten en Sada en abundancia y placer verbal muy dicharachero en su escritura y también su persona Sada en Sada el efecto rulfo consiste en el proyecto de construir una novelística basada en una prosa artística compleja a partir del ritmo y el pueblo así inicia albedrío del 89 de Sada de ayer es la historia de ayer la malversación en castaños en invierno pocas son las diversiones que entretienen a la gente el acurruque es mejor el gozo junto al fogón los ambientes embebidos de cocinas olorosas y mujeres trabajando muy fume y fume los hombres dado que se saben cómo desviar el aburrimiento que traen los días desiguales de ventoleras y hielos aquí se narra desde el oído y la composición la composición jocosa que quiere cosmos aparte porque esa es la consigna transmitida por los rulfianos en estos norteños narrar es hacer otro mundo un mundo que no es la nación sino otro lugar para el norte de méxico que siempre se ha definido como distinto el resto de la república y reclama su autonomía cultural la lección más atractiva que sus narradores trajeron de rulfo fue la literatura como prueba de la existencia de otros méxico por eso rulfo es el autor número uno en la literatura del norte no paz no fuentes rulfo porque posibilitó esa narración del norte mismo pero fue otro narrador del norte uno que permaneció ahí al contrario de sada que vive en ciudad de méxico y que vive en ciudad de méxico y que era estéticamente más afín al sistema quien respondió más creativamente al efecto rulfo jesús gardea y no saben cómo me apena haber recortado cosas que quería compartirles de gardea pero pues no no hay tiempo así comienza la canción de las mulas muertas del 81 de gardea el coime jerónimo ramos era hormiga vieja y 21 las cajas que él debía transportar las últimas bajo los filos del sol austino vargas sentado en una banca esperaba hacia la décima caja venía el descanso del coime uno de los empleados de vargas le abría entonces un refresco gardea centraba su narración en placeres así se llama el lugar una decisión que había tomado de rulfo y claro está del macondo de garcía márquez y la santa maría de onetti a diferencia de sada gardea no sólo creó sistemáticamente un topos imaginario alterno con su propio modo de ser y hablar sino que también este alternomundismo lo asumió como una política de vida escribir desde el norte resistir ante el poder centralista de la ciudad de México este otro lugar cultural se sustentaba en una prosa propia y un modo de contar sus historias el barrio es el barrio socio y el barrio se respeta y el que no lo respeta hasta ahí llegó si es cholo se quemó con la raza si no es cholo lo madreamos macizo con este fragmento inicia y termina el gran pretender del 92 del Zumbueto Crossway los golpes de una pandilla de cholos deshacen al no cholo al decirlo madreamos macizo se le deshace en un montón de golpes lo madreamos y a la vez se le petrifica se le vuelve macizo este final del gran pretender es calo y guiño lo madreamos macizo esto es lo desmoronamos a él y reconstituimos nuestro barrio entonces vemos en Reyes en Crowley en otros como el pueblo desolado pero que habla entre sí de Rulfo o sea que habla entre sí luego rebota en el norte y ya no está tan desolado porque ese pueblo habló consigo mismo y ahora toman el poder ahora defienden defienden su propia comala ese es el efecto Rulfo en el norte los golpes de una pandilla de cholos ah perdón voy a darle un pedazo pero ya se acabó comentan los morros el saico no está el mueras no está el chemo no está ya nada es lo mismo la repre carnal la repre se llevaron a los culpables a inocentes se los chingaron les valió madres la juda la chota la repre por eso el barrio ya no es el barrio por eso la raza ya no es la raza por eso los morros se juntan en la esquina frente al licor es el cacto y hablan de aquellos tiempos no volverá a suceder por eso en Crosswhite la prosa es poesía urbana chola norteña border a diferencia del casicazgo centrípeta de Comala en el barrio de Crosswhite no hay jefes y eso se siente en la soltura del habla pero fuera de este relajamiento el espíritu rulfiano de un mundo propio formado por el lenguaje de las clases populares y el escritor como una figura menos hegemónica se volvió el modelo a seguir por toda esa generación de escrituras de los nortes realmente tú no sabes leer entre líneas en verdad eres el colmo Genara me parece absurdo que hayas tomado la lectura que te di por ese lado olvídalo mejor cuando nos veamos hablamos al respecto porque si lo hacemos por el correo electrónico quizá no nos entendamos y claudiquemos antes de ponernos de acuerdo en este pasaje de la Genara 1998 de Rosina Conde podremos escuchar como el uso del nombre Genara Genara la realidad alterna en este caso la virtual el hablar con los ausentes y la búsqueda tonal de un mundo otro rulfiano es la base de toda la literatura del norte o sea son variantes Rosina Conde Gardea Gerardo Cornejo etcétera pero la idea de escribir un infrabundo propio se extremó en la prosa Spanglish de Rafa Saavedra un autor que desde los años 90 utilizó sampling y remix de lenguajes mediáticos para construir textualidades como lejos del noise del 2002 en que se apropia simultáneamente de Crosswhite ¿se acuerdan de el psycho no está el mueras no está el chemo no está y rehace una Tijuana comala donde se habla intenso porque todos ya están muertos lo cito Ancy's dead Jimmy's dead Javi's dead jodida coyuntura pégate un tiro grita por la falta de estructura abraza un freak inventa una guerra agita hipócrita la bandera de lo que quieras cruza la frontera versus el fracaso la resaca nos refrescará hoy con un poquito de dolor un fix religioso x material a good bad relationship don't choose anything dispara dispara el manual de usuario no contenía soluciones adversidad es el nombre de la puta que nos acompaña la interfase que nos dice delete yourself Lily's dead Junior is dead Rafa is dead siempre fuimos buenas personas autoestima de rascacielos risa y euforia en los ojos casos difíciles de los que conocíamos algunas cosas y otras no empicada por after hours interminables y tardes de karaoke años perdidos entre sus mentiras y nuestra ironía going down ya no hay sitio donde ir la vida se convirtió en una enorme bodega vacía y ahora tras acabarse la penúltima fiesta todos nos sentimos víctimas una vez más sorry my friends we lost Rafa Saavedra densificaba relatos a modo de orgasmo o dosis de droga los personajes de Saavedra no hablan con los personajes de Rulfo pero hablan un mismo idioma el de la vida y muerte en una geografía fantástica de la que son inseparables de la que son inseparables y luego noten esto los murmullos aquí se les renombra noise lejos del noise es una serie de relatos donde los personajes se están perdiendo en lo que Rafa llamaba noise que es como el lenguaje y el ambiente el efecto Rulfo en el norte es amplio recojo apenas unos pocos nombres pero en lo general lo Rulfiano en este nuevo país literario del norte alentó una activación del lenguaje perdón, del paisaje desértico nocturno, festivo o el entorno urbano como una zona espaciotemporalmente autónoma hasta crear lugares imaginarios en torno a los cuales girará la narrativa también se convirtió en una reflexión sobre el nombre y el diálogo entre personajes todo el tiempo están hablando los personajes entre sí en la literatura del norte con su propio lenguaje y la insistencia en crear submundos en los cuales se ingresa y permanece gracias a esa habla propia así como el paradigma de una prosa fundamentada en reglas poéticas y finalmente lo Rulfiano facilitó que la violencia que ocurría en estos territorios pudiese tener voz, ser narrada un tabú que por el contrario quedaba prohibido por el sistema literario nacional diseñado para controlar lo popular lo descontento y lo violento el efecto Rulfo alentó que la literatura norteña se convirtiera en la mejor de todo un periodo y se perfilara con un proyecto de larga duración para constituirse como otra literatura Rulfo desmoronó a la literatura nacional en un montón de literaturas otras y siete, ya la última parte a modo de conclusión Rulfo fue mutagénico en México y otras literaturas provocó diversas mutaciones estéticas lo Rulfiano desvió muchas escrituras que hubieran tenido un cauce previsible dentro del sistema literario centrípeta mexicano este efecto declinamen de desviación de trayectorias es lo que el sistema literario no le perdona a Rulfo mientras Rulfo y sus lectores más radicales abandonaron la lectura biografista o realista sus lectores reaccionarios en cambio manipulan lecturas biografistas para debilitar el efecto transformador de la escritura rulfiana practican una lectura pasiana de Rulfo pues es Paz quien promovió el culto a la personalidad lo anecdótico, la difamación y la biografía el vaivente, lo mitificado y lo desmitificador como guía o destino ontológico de la lectura lo apotropaico es aquello que busca ahuyentar un efecto temible aquel maleficio que tememos nos altere lo biográfico es apotropaico leer a Rulfo biográficamente es un error epistemológico pero la estética rulfiana es apabullante se cumplió y por eso se le busca un mal ogro y el mal ogro es la biografía confundiendo el texto con su firmante biografizar una obra literaria pretende deshacernos del shock que implica encontrarnos con el otro mundo de la literatura lo no humano que está hablando con nosotros y que va desde los muertos hasta el objeto libro que siempre es no humano siempre un muerto para librarse del avasallante efecto de los rulfianos se ha construido la ficción de un Juan Rulfo esencialmente biográfico aceptar todo lo que la escritura rulfiana entraña sería catastrófico para el sistema de dominación literaria no solo mexicana los rulfianos sería particularmente desastroso para la figura del escritor nacional como portavoz, élite o embajador cultural en México, el escritor literario tiene como función oficial parecer un civil culto, un noble espiritual cuya verdadera misión, sin embargo, es usurpar la voz en concreto, detentar la voz popular para aminorar su violencia contra las autoridades lo rulfiano agita esta función de mediación colonial ya somatizada por los intelectuales contemporáneos los vencidos en Rulfo hablan demasiado y los vencedores quedan intranquilizados por eso a los libros rulfianos se les ha querido siempre volver una entrevista de preferencia de Elena Ponetovska no pude contener la tentación o una reseña donde un libro es juzgado como un producto de su carrera personal y técnica una reseña, digamos, de Christopher Domínguez en que se certifica celebratoriamente el grado de alejamiento de un escritor del pueblo amotinado y su vulgar coloquio que es lo que siempre ocupa a Christopher en sus reseñas lo rulfiano es que la literatura se convierta en escucha oiga el sufrimiento de otros y la escritura sea diapasón de miurgo y no pura eufonía Rulfo mismo tomó medidas apotropaicas quien sepa ver y escuchar podrá percibir que incluso en esas entrevistas una de ellas accesibles algunas de ellas accesibles en YouTube por ejemplo que Juan Rulfo se restaba importancia como autor o centro de lo rulfiano decía yo no soy el centro de lo rulfiano Rulfo desalentaba el egocentrismo y la cooperación con el sistema de dominación literaria se resguardaba lo que él había hecho con sus manos, oídos, imaginación insuperable y maestría técnica entendía que algo más escribía con él Rulfo lo sabía era un genio literario Rulfo lo llamaba los murmullos una zona fantasmática de sonido donde los muertos y los yoes se oyen y huyen los murmullos son el hoyo y son ellos para no leer procrastinamos el intenso encuentro con el libro o texto con las letras y los sonidos con el panteón alfabestial desviándonos hacia géneros apotropaicos a la vez alérgicos y analgésicos de lo tremendo rulfiano una generación entera de escritores y comentaristas mexicanos se defendió del efecto de lo rulfiano convirtiendo a Rulfo en una anécdota lean hablen de lo rulfiano cuentan una anécdota mediante el anecdotismo se empequeñece al anecdotado o se le humaniza alegan así en lugar de entrar al submundo de lo imaginario reiteramos el mundo normativo del chismerío afortunadamente la carpa de las anécdotas sobre Rulfo ya se está acabando pero desgraciadamente otro mundo de rebaja ha comenzado convertir a Rulfo en un personaje esta nueva forma de achicarlo rulfiano además recupera las anécdotas maliciosas para intentar aminorarlo y para poder restablecer un nivel mediocre del lenguaje literario evitando que los lectores entren a comala y prefiriendo darles un rulfo melodramatizado tragicómico o literalmente caricaturizado hay ahí una relación de apropiación caníbal con Rulfo mediante anécdota o personaje biográfico o peor aún de apropiación arbitraria se evita el desmoronamiento que produciría lo rulfiano la relación del sistema literario mexicano ha sido en lo general un intento de protegerse de la metamorfosis que provocan los rulfianos y se la asimilan fue en una literatura nacional más bien fuertemente colonizada en que accidentalmente la geopoética rulfiana transformó literaturas otras pero en esta literatura nacional sobre todo quiso reinar un escritor menor a Rulfo un poeta talentoso en estilo referencias mucha elegante paráfrase y sobre todo destreza mediático-política es decir Octavio Paz la historia de la literatura mexicana dominada por el poder paseano entonces tiene la forma de un gran engaño la de contar la historia de toda una literatura fingiendo que Rulfo no es su más poderosa influencia la forma rebelde que ha deformado a toda una literatura conservadora una lectura detenida de las literaturas en México irremediablemente corrige el institucional y tergiversador efecto Paz consistente en utilizar el aparato del Estado y el Capital para desdibujar el efecto Rulfo entre otras cosas pero este procedimiento no es sencillo pues si bien estoy afirmando que el efecto Paz es una distorsión del proceso real de la historia a la vez oculta y verificable de la forma literaria en México la distorsión pacéntrica sin embargo también terminó imponiendo su paradigma y es de hecho la fuerza cacique de facto del sistema literario nacional Rulfo es una especie de infrasol de sola parte más determinante que causa constante desviación atracción y es la causa de extraños e importantes movimientos de tal sistema la influencia de Paz hay que decirlo ya se ha fosilizado debido sobre todo a su carácter estilístico y diría Ricardo Piglia meramente periodístico la influencia de Rulfo en cambio es magnética gravitacional una fuerza activa Rulfo es como una gran literatura mundial descolonizadora pone en crisis la entropía de una literatura nacional reaccionaria el poder de la poesía decía Leonidas Lamborghini cito es asimilar la distorsión del sistema y devolvérsela multiplicada mediante una fantasía si es que la cita mediante una fantasía espejismo o desesperanza convertida en delirio esperanzado para responder contra el sistema su injusticia y mentira fin de cita el efecto Rulfo y el efecto Paz permanecen en lucha lo Rulfiano tiene los lectores y lo pacéntrico las instituciones el efecto Rulfo nos pide leer de otra forma leer desde la distorsión de la distorsión del estado y su sistema literario el efecto Rulfo ya no se puede reducir al influjo acumulatorio que tuvo sobre escrituras sino que hoy sobre todo el efecto Rulfo es el impulso a leer la historia de las literaturas mexicanas de otro modo como ocurre esta contra lectura de la literatura nacional dejando que todos sus muertos y pueblos hablen por el efecto Rulfo leemos inclinamen leemos más allá de lo colonial nacional desde el experimento y lo popular desde la geopolítica y el archivo resurrecto Rulfo radicaliza gracias aplausos Gracias. ¿Vas a leer esa pregunta? Es una pregunta que manda un amigo por internet y te digo, dice, ¿cómo se hace la desapropiación o la apropiación rulfiana en los escritores actuales del norte? Siento que entonces ellos están haciendo desapropiación con las tendencias pop en muchas de estas narrativas, o cuál es su perspectiva. Por ejemplo, Julián Herber, Carlos Velázquez, o con las parodias de Albert Mendoza, o sea, dice el amigo, son un retroceso. Y dice, si se puede también, si las apropiaciones de Carlos Montemayor son un intento de avance con novelas como Las mujeres del alba, donde se nota la estructura y el lenguaje rulfiano, con casos de matanzas en pueblos por parte del gobierno, en este caso la represión de madera. Son las preguntas. Sí, como intenté anotar, yo sé que fue una frase, pasa inadvertida, pero dije, no, pues el efecto de rulfo en el norte es cuantioso, de hecho esa sección de la literatura del norte es la más pequeña casi de toda la conferencia, porque yo soy del norte, no podía, o sea, me sentía mal de hablar tanto del norte. Pero está por todas partes, Montemayor, está en José Vicente Anaya, por ejemplo, en la forma en que utiliza los nombres, en la poesía infrarrealista de Anaya, este poeta de Chihuahua que estaba acá en Ciudad de México, está ese submundo rulfiano, él está hablando de la contracultura desde ahí, y es así obvio, el tono, la lectura. Entonces, está en muchas partes. Yo tomaría como un criterio, o sea, que hay una lucha, hay una lucha entre el habla como insurrección del nosotros contra la autoridad. Eso para mí es lo rulfiano. O sea, no cualquier habla sería rulfiana. Entonces, cuando hay mucha ironía contra el habla, que se cita o se utiliza, yo diría que entonces hay un impulso rulfiano, pero sofocado, o intentado sofocar, con un efecto, o una influencia típicamente pasiana, o de ironía letrada. Entonces, no hay como un autor que tenga 100% rulfo, lo que podemos ver son componentes. Entonces, yo diría que algunos de los autores mencionados terminan siendo poco rulfianos, porque nunca abandonan el papel del intelectual superior a aquellos nacos o bárbaros que cita, y de los cuales la cita es una burla, una ironía, o un mero uso, no un enfrentamiento a las autoridades. Entonces, esa es una parte de la respuesta. Yo corté una cita de Elmer, no del Elmer de Cóbraselo Caro, que es una apropiación rulfiana muy obvia, ¿no?, de esa novela, en esa novela, sino un fragmento de la obra inicial del 89, creo, de un relato de Elmer, en donde, de nuevo, para él poder hablar del narcotráfico de una manera rulfiana, hace un poema, hace una disposición visual. Entonces, ese Elmer, para mí, ese Elmer temprano es el más rulfiano de todos, porque se ve como incluso en la prosa se destruye la forma por la lectura de Rulfo. Me parece que a mí, que por ejemplo en Cóbraselo Caro, ya está una prosa más convencional, menos experimental, pero con su valor, por supuesto, ¿no? Eso sería, y pues de alguna manera responde esta otra pregunta, que es, ¿qué motivó la elección del campo literario del norte en torno a Rulfo? Bueno, pues que el norte, y me cuesta trabajo decirlo, porque pues hoy ya, pero pues yo no hice esa literatura, así que sí puedo decirlo, la literatura del norte, pues ha sido la más importante de un periodo de la narrativa nacional. Por eso la elijo, por su importancia. Que también elijo, se fijaron marginales, como Jesús Arellano, o sea, un olvidado total, pero que va a volver, ¿no? Se inventó la poesía electrónica para enfrentarse a Octavio Paz. Bueno, primero muchas gracias por la brillante presentación, y bueno, me surge una duda en relación con un carácter polémico que encuentro en tu lectura, pero al mismo tiempo muy interesante, ¿no? Dices que parte de este efecto Rulfo y parte del planteamiento del propio Rulfo implica un descentramiento de su persona, un hacerse a un lado, incluso convertirse en una especie de fantasma, y que incluso la otra perspectiva, la Paziana, trata de hacer biográfico y descalificar desde la biografía. Mi pregunta es respecto a, desde este planteamiento, la importancia de los estudios biográficos serios y rigurosos de Rulfo, desde como tú estás viendo la objeción biográfica, porque me confunde un poco, ¿no? Me interesa mucho, pero me confunde, ¿no? Creo que tú insistes en la importancia también en algunos textos, haces un rastro, haces biografía de textos, pues, pero mi pregunta es más bien en relación con las biografías de los autores y particularmente las biografías de Rulfo. Gracias. Sí, o sea, la biografía intelectual de la que el otro día hablaba, Vital, o sea, esa me parece importante, ¿no? Contar la historia de la escritura, en relación al nombre del escritor. Esa es una labor de la crítica. Ya la otra, uno, no es, no le veo la necesidad de voltear a ver a los escritores cuando tenemos a los libros. Entonces, ahora estudiamos cuándo, en el caso de Rulfo, cuándo ocurre eso, para qué ocurre eso. Entonces, vemos, el efecto de Rulfo, el efecto de la escritura, es catastrófico, o sea, paraliza, emociona, hace que lo popular hable en una literatura que desde Sigüenza y Góngora nació para espantarse del tumulto y el motín. Y entonces, ante ese efecto, surgen biografías. Ahora, en esas biografías se le reduce, se la minora. Ahora, el logro artístico Rulfiano se convierte en la figura de un escritor malogrado. Dos obras que siguen cambiando la literatura, se intercambian por hablar del supuesto silencio Rulfiano, etc. Entonces, cuando hacemos ese recorrido histórico, vemos esta ambivalencia de la apropiación. Entonces, yo creo que no se puede, por ejemplo, no se puede entender la apropiación, que siento que se está hablando así hoy, en el medio literario mexicano y académico, se habla de la apropiación como si no hubiera ocurrido, como si fuera una innovación de Kenneth Goldsmith y que Tierra Adentro se las oficializó en el 2011, que fue lo que hizo, fue lo que hizo el Estado mexicano. Entonces, si realmente leemos estas literaturas, vemos que la apropiación tiene una larga historia. Y en el caso específico de la apropiación de Rulfo, como espero haber sugerido, pues hay una cantidad enorme de apropiaciones. Y vemos, se fijaron como, por ejemplo, Jaime Reyes, o sea, cada vez que hay un Rulfiano, de este modo más intenso, o Arellano, se le desaparece del sistema literario. O es el caso de Carrión también. O sea, que los Rulfianos radicales sufren como resultado de su experimentación, ser borrados. Esto también me llamó la atención. Y lo fui viendo a través de revisión, a través del tiempo. Y entonces se fue configurando un mapa de cómo el Rulfo pegaba, tenía efectos aquí y allá, que no eran visibles. Porque también yo creo que son muy visibles, si uno lee. Pero ya tenemos una forma de entender la literatura mexicana. Entonces ya tenemos a Paz aquí integrado y nos damos cuenta. Entonces con esa mirada Paziana inconsciente, volteamos a ver la literatura y dices, no hay nada de Rulfo casi. Gracias, muchas gracias. Vamos a continuar con el programa. Vamos a dar, antes que nada, un agradecimiento por la brillante exposición a Heriberto. Y vamos a tener, ¿cómo se llama?, un receso de 10 minutos para lo que es la parte de la presentación del libro. Muchas gracias. Y hago entrega de tu constancia. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. 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 Muy buenas tardes. Les recordamos que la emisión de las constancias se dará con el 80% de asistencia. Les recordamos que es importante realizar el registro correspondiente para que puedan ustedes tener su constancia por la participación en esta conmemoración. Muchas gracias por su atención. En breve continuamos con el programa. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Los invitamos a ocupar sus localidades. En breve vamos a continuar con el programa. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a esta su facultad. Es un gusto y un honor para la Facultad de Filosofía y Letras recibir a tan distinguidos invitados. Gracias. Y vamos a dar inicio a la presentación del libro Ladridos, Astros y Agonías, Rilke, Broch y el lector Rulfo de autoría de Víctor Jiménez. Le vamos a dar primero la palabra al autor del libro y posteriormente tomará la palabra el coordinador de humanidades, el doctor Alberto Vital, a no disculpe José Miguel Barajas y posteriormente el doctor Alberto Vital. Por favor, maestro. Esto que voy a leer es breve, bueno relativamente, se llama para leer al lector Juan Rulfo. Que las biografías de Juan Rulfo comiencen en la comarca en que nació es lógico, pero quizá la influencia inconsciente a estas alturas de Hipólite Ten haya generado la creencia generalizada de que esta región tendría un peso fundamental en su formación como escritor. La refuerza el hecho de que la toponimia local aparece en algunos de sus cuentos y en su primera novela, aunque el llano grande real no tiene semejanza con el que aparece en dos de sus cuentos, ni la comala de la novela es la del estado de Colima. Lo mismo puede decirse de la lubina de Rulfo y la de Oaxaca, que solo alguien como los profesores de que Rulfo se mofaba, visitan creyendo que hacen investigación literaria. En fin, el positivismo sigue inspirando una parte de la crítica, como la de origen periodístico. Este matiz importa, ya que otros estudiosos no confunden geografía con literatura. Pero igualmente existe la herencia del psicoanálisis. La infancia nos determina en muchos aspectos, pero no necesariamente nuestra capacidad para convertirnos en buenos matemáticos o cirujanos. Y aunque esto sea evidente, no lo aceptamos en el caso de un escritor. De hecho, se ha convertido en una referencia obligada referirse a la muerte del padre de Rulfo y pocos años después, la de su madre, como sucesos determinantes para su literatura. Y lo son. Sin embargo, aunque Rulfo mencionó sus lecturas en los años que vinieron poco después, no todos están dispuestos a otorgar a éstas el papel crucial que tuvieron en él. No se repara tampoco en el hecho de que los hermanos de Rulfo no fueron escritores y que sólo Rulfo fuese, de ellos, un lector temprano. Fui testigo, por lo demás, de la forma en que Rulfo se transformaba al hablar de libros. La experiencia de la lectura no puede minimizarse en el caso de un escritor de verdad. En fin, lo que vengo a decir aquí es que las cosas sólo podrán cambiar cuando la mayoría de los investigadores asuman que sin leer al menos una parte de lo que Rulfo leyó, sabremos muy poco de él como escritor. Alberto Vital, único biógrafo de Juan Rulfo, digno de ese título, en Noticias sobre Juan Rulfo, la biografía, cuya segunda edición se acaba de presentar en la primera jornada de esta conmemoración, hace importantes aportaciones al respecto, además de ser quien primero exploró la lectura hecha por Rulfo de Rainer María Rilke. Sarina Martínez lo hizo también en 2006 con Knut Hamsun, autor mencionado insistentemente por Rulfo como uno de los primeros que leyó en San Gabriel, y un servidor se acercó a los poetas negros que Rulfo conocía y quizá tradujo. José Miguel Barajas retomó hace poco, en 2015, el tema de Rilke en Rulfo, al que también se ha sumado Adrián Rodríguez. Finalmente, he podido agregar algo sobre la presencia de ciertos temas de Rilke y Germán Broch en El Llano en Llamas y Pedro Páramo, justamente en el libro que hoy presentamos. Rulfo se refirió en no pocas ocasiones a los escritores que había leído. Era un tema recurrente en sus conferencias, notas y otros documentos, e insistió en la importancia que tuvo en su infancia el arribo a la casa de su abuela de la biblioteca de Ireneo Monroy. Su caso es muy semejante al de Paul Oster, quien vio desplegarse en su casa familiar, a los 10 años, la biblioteca de un tío suyo que se había ido a Italia. Rulfo, en un texto hasta ahora inédito, y que viene en el libro que hoy presentamos, gracias a la generosidad de la señora Clara Aparicio de Rulfo, se refiere de nuevo al día en que llegó la biblioteca a la casa de su abuela. Pero todo el manuscrito es una disertación sobre sus experiencias como lector, que compara con la de viajar a lugares inalcanzables entonces para él. Por su enorme valor, además de su relativa brevedad, me permito leerlo completo aquí. Dice Rulfo, hay libros que envejecen de repente. Fíjese, el otro día quise volver a leer la leyenda de Gösta Berling de Selma Lagerlof, que me había dejado una impresión fabulosa cuando lo leí por primera vez. Con trabajos llegué a la página 20, luego de convencerme que estaba leyendo algo enmohecido. Hasta sentí que las hojas se quebraban de tan viejas. Eso me dolió porque era de mis libros preferidos, y lo había conservado empastado y todo entre aquellos que guardo para releer algún día. Eso me ha ocurrido ya con otros autores, como con Anatole Franz y otros más. Lo que hago entonces es deshacerme de ellos regalándolos, porque los considero un estorbo. Llegué a pensar que esto se debía a ciertos estados de ánimo, lo cual es muy común que suceda. Pero no es mi caso, porque yo siempre estoy dispuesto a hundirme en el mundo del autor. Lléveme a donde me lleve, pues no recapacito en nada antes de someterme a su lectura. Simplemente me sumerjo en su mundo como quien se tira de cabeza a un río. El entrar en una obra tiene algo de mágico. Se cruzan fronteras extrañas y, sin embargo, uno permanece en el mismo sitio. Yo encontré en los libros muchas gentes y países que jamás esperaba conocer. Desde que era chico me entraron las ganas de viajar, pero estaba seguro de que jamás saldría de mi pueblo. Me latía que allí me iba a quedar encajonado para siempre. La abuela, con quien vivíamos mis hermanos y yo, estaba paralítica. El único viaje que hacía diariamente era a la iglesia y ni siquiera para ir a la iglesia había que caminar mucho. Solo cruzábamos la calle. Después, cuando cerraron la iglesia, ya ni siquiera hubo necesidad de empujar su silla de ruedas fuera de la casa. Allí, nos quedamos todos a esperar que la situación cambiara. Aunque, a decir verdad, nada hubiéramos ganado con cualquier cambio de situación, sino tener que llevar a la abuela de nuevo en su silla de ruedas para que viera misa. Fue entonces cuando me di cuenta del valor de los libros y de cómo lo ayudan a uno a escapar de cualquier encierro. El señor cura había dejado su biblioteca en mi casa. Hasta aquí Rulfo. Y ahora imaginemos que un autor conociese en su infancia y juventud diversos países y que su biógrafo no tomara esto en cuenta. Es lo que ocurre cuando muchos se acercan a la vida y las experiencias formativas de un escritor como Juan Rulfo. La peregrina hipótesis implícita en esta omisión es que los hechos de su vida cotidiana, o algunos de carácter excepcional o traumático, habrían modelado su espíritu, pero no sus lecturas. Pese a la dificultad de una investigación de esta clase, es necesario profundizar en los autores que leyó, sabemos de muchos, y cómo llegaron esas lecturas a su obra. Esto puede exigir a quien lo intente una inversión de tiempo mucho mayor que los viajes al sur de Jalisco y la recopilación de anécdotas que se presentan como vinculadas a la vida de Juan Rulfo. Los viajes que esperan a los investigadores más serios son a las bibliotecas. Lo que propongo en el libro que aquí presentamos puede resultar desconcertante para alguien. Que la nada desdeñable presencia de los ladridos de los perros en la obra de Rulfo puede deber algo a un fragmento del poema de Rilke dedicado a su hipotético ancestro, Christoph. Y no sólo a la experiencia común de escuchar ladridos al acercarnos a un lugar habitado. Porque los ladridos del poema de Rilke, como los de las narraciones de Rulfo, no son circunstanciales, sino esenciales. Heraldos, ya sea de la alegre convivencia, ya de un desenlace grave e incluso funestos. Señales que anticipan un desenlace, la vida o la muerte. Lo mismo puede decirse de la presencia de los astros en la obra de Rulfo, nunca concebidos como una mención decorativa. Adquieren, como ya anticipaba el primer título de Pedro Páramo, una estrella junto a la luna, un protagonismo tan determinante como en la muerte de Virgilio, la novela de Hermann Broch. Tanto el austriaco como Rulfo toman los astros como indicadores de algo muy profundo, tanto en la antigua Roma como en el México precolonial. Son los cuerpos celestes en ambos, agentes del destino humano. E igualmente hay agonizantes en los dos autores. El protagonista de Broch no hace otra cosa que acercarse a su muerte inminente a lo largo de una voluminosa novela, mientras que en Rulfo agoniza una sorprendente cantidad de personajes, tanto en sus cuentos como en Pedro Páramo. Si hacen un censo, podrían sorprenderse. Porque no se trata de gente que muere, sino de la que agoniza. Como la del Virgilio de Broch, las agonías de no pocos personajes de Pedro Páramo se extienden a lo largo de buena parte de las páginas de cada obra. Las circunstancias son semejantes en forma notable, como la coerción del recuerdo y los personajes evanescentes o fantasmales que conducen a los protagonistas a su extinción. Incluso las conversiones del Virgilio de Broch y Pedro al estado pétreo en su momento final son casi equivalentes. Pero, como decía Riva, no se trata de temas, sino de tratamientos literarios. Concluyo invitándolos a leer la novela de Germán Broch y leer después, releer después a Rulfo. Quizá encuentren, como yo, que lo raro es que obras tan diferentes tengan tanto en común. Pero estamos ya en el terreno de la influencia literaria y verán en el libro que hoy presentamos una excelente reflexión de André Gitt sobre un asunto que corre siempre el riesgo de ser malentendido. Porque para Gitt, la única manera de no caer bajo la influencia de una obra literaria consiste en someterse a la influencia de incontables libros, como hizo Rulfo. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Víctor Jiménez. Dice nuestro autor en la siguiente reflexión. Todas las lecturas de un escritor podrían dejar una huella en él sin arrojar en pero un rastro claramente perceptible cuando nos acercamos a su obra. A continuación, tomará la palabra el maestro José Miguel Barajas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar mi lectura, quisiera brevemente agradecer a la familia Rulfo, a la Fundación Juan Rulfo, a la Coordinación de Humanidades de la UNAM, a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, a mis padres y a mis maestros, y espero que sea de su interés, sobre todo que lo que les voy a compartir los invita a la lectura del libro que presentamos hoy. Esto lo llamo Juan Rulfo, lector de Rilke y Brog. Rilke. Cuando en el año 2004, en sus noticias sobre Juan Rulfo, Alberto Vital afirmó en el apartado de la página 115, Rilke y Malarmé, que la actitud de Rulfo ante los propios textos tiene una fuerte raíz rilkeana y malarmiana, a pesar de la mención de los cuadernos entonces inéditos de Rulfo, donde figuran transcripciones a mano de poemas de Rilke y Malarmé, pero también de algunos poetas anglosajones, no faltó a quien la evidencia le pareciera suspicacia y considerara un extremo la relación establecida tildando de un imposible Rulfo angélico, aquí es una cita, etérea criatura rilkeana con una relación apenas accidental con la vida literaria, supuesto dueño de virtudes intelectuales de las que careció y que su obra no necesita. Esto lo recojo del Diccionario Crítico de Literatura Mexicana, que apareció en 2007. De este modo, ciertos sectores de la crítica literaria hallaron más fácil ignorar las novedades que brindaba la biografía de Vital y preferieron recurrir al cómodo refugio de la determinante, cita, influencia apocal de Faulkner y al venturoso accidente de haber conocido y leído a la chilena María Luisa Bombal. Sin embargo, dos años más tarde, en 2006, apareció el tríptico para Juan Rulfo, cuyo primer apartado, poesía, abundó en la relación establecida entre Rulfo y Rilke. En aproximadamente 200 páginas, Dietrich Raal, Guadalupe Domínguez, Susi Rodríguez y Alberto Vital presentaron a profundidad la relación establecida entre Reine María Rilke y Juan Rulfo a partir de las elegías de Duino que el autor de Pedro Páramo versionó y que en el tríptico aparecen completas y comentadas de manera exhaustiva. Alberto Vital, por su parte, publicó en 2012 su libro Rilke Rulfo y hace dos años, en 2015, aparecieron en edición bilingüe y en un solo volumen las elegías de Duino de Reine María Rilke en versión de Juan Rulfo. Si toda esta evidencia, fruto de arduos esfuerzos de crítica literaria, resultara insuficiente para algunos, quizás el testimonio propio de Juan Rulfo en su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua en 1980, donde equipara a José Gorostiza con Reine María Rilke, pueda servir de atenuante para darle el beneficio de la duda a una posible afinidad estética y un gozo lector de Juan Rulfo ante la poesía. En este contexto, la afirmación de Alberto Vital en el prefacio del libro que hoy presentamos, este libro de Víctor Jiménez, es una culminación, es por demás justa. Con una edición de mil ejemplares, en estas 71 páginas, los lectores de Juan Rulfo encontramos en el libro de Víctor Jiménez, además del prefacio mencionado, un fragmento de un inédito de Rulfo que en esta edición lleva por título, Juan Rulfo sobre la lectura. Ahí de entrada se nos dice que hay libros que envejecen de repente, y así el autor del Llano en Llamas poco a poco deja entrever detalles de su peculiar trato con los libros. Cito. Yo siempre estoy dispuesto a hundirme en el mundo del autor, lléveme a donde me lleve, pues no recapacito en nada antes de someterme a su lectura, simplemente me sumerjo en su mundo como quien se tira de cabeza a un río. Fin de cita. Y ese río, para el niño Rulfo, según relata el adulto, lo trajo el señor cura que había dejado su biblioteca en su casa. Ahora bien, de aquellos libros de la infancia, como lectores, somos guiados por Víctor Jiménez hacia tres obras leídas en la juventud de Juan Rulfo durante los años 40. La primera, la melodía del amor y la muerte del corneta Cristóbal Rilke, de Rainer María Rilke, en traducción de Eduardo García Maínez, con un prólogo de Javier Villaurrutia, aparecido en 1940 en Letras de México. La segunda, el canto del amor y la muerte del corneta Cristóbal Rilke, ahora en versión y con un estudio de Ángel Batisteza, de 1944, Biau, Buenos Aires. Y la tercera, la muerte de Virgilio, de Germán Broch, de 1946, en traducción de Aristides Gregory, para las ediciones Poiser, de Buenos Aires. En el libro de Jiménez, aparecen, además, facsimilares de algunas páginas esenciales de las tres obras arriba mencionadas, así como el frente y el reverso de un grabado de Carmen Müller, que Juan Rulfo colocó dentro de la traducción de García Maínez, y la portada de una edición de la muerte de Virgilio, de 1979, también presenta en la biblioteca del adulto Juan Rulfo. Para la relación con Rilke, el apartado de este libro se titula Ladridos. Para la de Broch, Astros y Agonías. En Ladridos, de acuerdo con lo expuesto ahí por Jiménez, se sabe por primera vez, de manera pública, que Rulfo tuvo, además de la versión de Maínez de 1940, la que publicó Ángel Batisteza en 1944. Un dato importante relacionado con Batisteza, es que en su estudio del libro de Rilke, se remite a una versión del Narciso de Paul Valery, que también se conserva en copia mecanografiada entre los documentos de Juan Rulfo. El libro de Batisteza sobre Paul Valery apareció en el 41, en Ediciones Güell en Buenos Aires. Esta información quizás pueda tener mayor relevancia, si la recordamos en el contexto del discurso de ingreso a la Academia, a partir de la lectura que hace Rulfo de las notas sobre poesía de José Gorostiza, en las que el poeta tabasqueño se refiere en dos ocasiones a Paul Valery. De vuelta a la parte de ladridos de este libro, Jiménez destaca la presencia de una segunda versión de Eduardo García Maínez, aparecida en 1956, un año después de Pedro Páramo, en las páginas de la revista Universidad de México, con viñetas de Ricardo Martínez, quien hace las viñetas de la primera edición de Pedro Páramo. Para ir a la editorial por la edición, es una edición muy accesible, generosa también por el encarte o por el pliego que hay a la mitad del libro, que permite, digamos, ver directamente algunos elementos de la propia biblioteca personal de Rulfo. La reflexión sobre su biblioteca personal, lo que leyó Víctor hace un momento, nos hace ver cómo es la biblioteca de un creador, es una biblioteca que discrimina. Y termino, me gustaría agradecer la presencia de todas y cada una de las personas que están aquí presentes, y vuelvo a mi trabajo de doctorado, vuelvo a aquellos años en Alemania, recuerdo una clase de mi profesor de doctorado, mi profesor doctor, Klaus Mayaminemann, que un día nos hacía un planteamiento y nos decía, ¿por qué será una cuestión de teoría de la recepción? ¿Por qué será que un directorio telefónico no se puede leer como una novela? Después de todo, tiene muchos personajes. Ah, pero le falta un poco de historia, después de todo. Bueno, si empezara a mencionar a todas las personas que están aquí presentes, terminaría con muchísimos personajes que están aquí presentes, muchas personas entrañables y queridas, pero ya no tendría más argumentos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias doctor Vital, nuestro experto en Rulfo de esta subfacultad, que además es nuestro maestro. Bueno, a continuación vamos a dar algunas participaciones al público, para que pueda abrirse un breve e enriquecedor diálogo, y que ustedes puedan entrar también en algunas cuestiones que nos plantea nuestro autor. Sí, una pregunta para el arquitecto Víctor Jiménez, ¿por qué elegir a estos dos autores dentro de la gran biblioteca que tiene Juan Rulfo? Pues porque hay que empezar por alguno y no nos va a alcanzar la vida, ni aunque yo tuviera 15 años. Pero el caso de Rilke creo que queda muy claro, porque ya el propio Alberto fue el que abrió el camino, pero después se han sumado José Miguel, Adrián, quien está aquí. Pero en su momento también Jorge Cepeda habló de que muy temprano después de la aparición de Pedro Páramo, tanto Carlos Fuentes como Rosario Castellanos vincularon a Rulfo con Rilke. Serían los primeros que dijeron, cuidado, ahí está Rilke. Entonces no había mucho que innovar allí y eso es un gran alivio. Me ayudó muchísimo Barajas prestándome, bueno, sabiendo que existía en la biblioteca de Rulfo la traducción de García Maínez y después encontré otras. En el caso de Brog, lo digo en el libro, estaba yo leyendo a una autora que me gusta mucho, que es Hannah Arendt, y habla, ella además fue la albacea a la muerte de Brog, la albacea literaria de Brog, amiga, y entonces ella tiene un ensayo no muy largo, donde analiza dos obras de un tríptico de Brog, pero sobre todo se extiende sobre la muerte de Virgilio. En las primeras líneas dice ella que es una novela que quiere ser leída como un poema, y eso fue lo que me hizo pensar, no dice más. Dijo, si es una novela que pide ser leída como un poema, podría tener algo que ver con Rulfo. Entonces fui a la librería y compré el libraco de Alianza, que es muy grueso, y me lo leí. Después me fijé y pregunté, y supe que había una edición de la muerte de Virgilio, y ya en ese momento sabía la historia de las ediciones, etcétera. Era la primera al español, muy temprana, porque la edición en alemán apareció en el 45, igual que la traducción al inglés, había pasado muy poco tiempo. Y Rulfo la tenía, de la editorial argentina Peuser, que solo editó ese libro y quebró. Entonces estaba allí afortunadamente, y lo tuve sin abrirlo un tiempo, y empecé a escribir. Cuando finalmente lo abrí para no violentar, porque era un libro viejo, todo esto, me voy para atrás cuando veo que está lleno de marcas, de las cuatro secciones que tiene, en la primera parte. Y ahí, el resto creo que se cuenta solo, ¿no? Gracias, gracias maestro. ¿Alguna otra pregunta al autor del libro? Bueno, pues si no hay más por dialogar, pues agradecemos mucho la presencia de nuestros invitados, nuestros anfitriones y nuestro homenajeado. Y me gustaría finalizar esto con un aplauso para los tres expertos. Bueno, y agradecer de mi parte la muy generosa presentación que hicieron entre José Miguel y Alberto. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias y los esperamos el día de mañana en el Instituto de Investigaciones Filológicas, en el Aula Magna, para continuar con esta conmemoración del Centenario de Juan Rulfo, a las 10 en punto. Gracias. Hasta luego y buenas tardes. Buen provecho. Buen provecho. Buenas tardes, much talking. Gracias, señor. Buen provecho. Gracias. 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 Gracias.